Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lange, bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos a dos invitados muy especiales de nombres, Iván y Daniel, de Daniel me estás matando, creadores del bolero glam y de la famosísima canción ¿Qué se siente que me gustes tanto? Antes de comenzar este episodio les quiero compartir un breve palomazo que se aventaron. ¡Ah, les va! Me gozaste, es hacer un besastre con mi corazón ¿Qué se siente que me gustes tanto amor? En este episodio podrán conocer el proceso creativo que hay detrás de cada canción, cómo a raíz de chismes pudieron componer cosas muy interesantes. Nos compartieron también influencias que tuvieron de jóvenes que hoy forman parte de la música que hacen y también en general creo que disfrutarán mucho este episodio al ver cómo se complementan siendo personas tan diferentes. Les aconsejo acompañar esta plática al igual que nosotros con una taza de café Blasón de Pluma Hidalgo, Oaxaca. Bienvenidos a Café con Mezcal. Muy bonito día, bienvenidos una vez más a Café con Mezcal, este es su podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone un poquito mejor. Igual y no, 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 o sea, ¿hoy va a ser café con café? De mi parte sí, pero este chavo tal vez no. El día de hoy tenemos a dos invitados bastante especiales. En verdad soy un gran, gran, gran fan de ustedes. Tú tienes un cuerpazo. Ya vimos las mancuernas acá abajo. Ya entendí todo, ya entendí todo. Y me he visto chido, ¿no? Está muy cagado porque hoy me vestí y dije, ¿cuándo me voy a poner esta ropa? El día de hoy lo voy a hacer. Tercer integrante de Soda, espero. Quiero que cuando se vayan digan, nos vamos a llamar de ahora en adelante, Daniel me estás matando, Icare. Anda. Pero no funciona porque ustedes vienen en día de civil. Nosotros hoy venimos de Clark Kent. Sí, yo ando tipo cholo, pero el corazón... Tú andas de DJ Diablo. Ando de DJ Diablo, sí, es cierto. Así me he visto todos los días, yo creo. ¿Se ven cómodos? Sí, estoy bastante cómodo. Y además es sábado, es importante aclarar y agradecerles que se dieron el tiempo de venir a echar aquí un rato de cotorreo en un día tan tranquilo. No te preocupes, nosotros estamos muy contentos. Estamos comodérrimos, esta vibra es preciosa, es un momento ideal para drenar las emociones en Polanco. No, aquí no es Polanco, ¿verdad? No, es la Cuauhtémoc. En la Cuauhtémoc. Aquí nomasito, esa es la vecina. Bueno, el día de hoy estamos con Daniel me estás matando, integrantes Daniel e Iván. E Iván, pero a ver, eres Daniel Cepeda e Iván de la Rioja. Bendito sea Dios. Que Iván de la Rioja tiene como nombre de... parece como una marca de vino, ¿no? Como que Iván de la Rioja. Pues hay una denominación de origen que es Rioja, que es un vino español. Es un nombre que me inventé porque no es mi nombre real. Ay, qué chido. Y ahora sí vamos a hablar de eso. Vamos a hablar por fin. Güey, todavía me saco el mezcal, güey. Lo que todos estamos pensando en México, por qué se llama así. A ver, hay que hablar de nuestros nombres reales, güey. Mi nombre real es... Se llama Fernando. Fernando Martínez. ¡Órale! Ese es mi nombre real. Así se llama mi santo padre, que no está aquí con nosotros porque es tan hermosillo. Pero mi nombre real es Fernando Martínez. Y la verdad es que yo no sé por qué algún día en mi vida de niño, empecé a hacer cartas firmando como Iván de la Rioja. O sea, la primera vez que mi mamá vio eso fue una carta que yo le hice a ella cuando tenía ocho años y lo firmé así, como Iván de la Rioja. Entonces, cuando fui adolescente, que empezaron a ver redes sociales, que Hi5, que su MySpace, que su Metro Vlog, que su Sexy Sex, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo hice todas mis redes siempre como Iván de la Rioja. ¡Qué chido! Se me hace un gran nombre. Tiene mucho porte. Esto yo no lo sabía, la verdad. Pues así es. Estaría increíble que no supieras cómo me llamo realmente, ¿no? Ajá, pero la historia de Iván de la Rioja yo no me la sabía. Ah, pues mira. Salud. Salud, Soto. El día de hoy nos acompañan los creadores del bolero Glam. Nada más y nada menos. ¿Cuántos discos llevan? Acá va. Dos y vamos por el tercero y un EP. Exacto. Tenemos el Suspiros, que salió en el 2019. El año pasado, el 2020, sacamos Grandes Éxitos del Bolero Glam Volumen 1. Que estoy seguro que fui la primera persona en este país que escuchó ese disco. Dios te oiga, porque sí fuiste los primeros en compartir. Eso es muy cierto. Cabe mencionar, eres una delicia. Y sacamos un EP. Es un EP porque le pusimos un poquito de otras cosas, pero realmente eran las versiones que había de canciones nuestras en YouTube. Entonces lo subimos como un EP a Spotify, porque no estaba en Spotify. Y un par de versiones más que nos inventamos por ahí. Y si todo sale bien, a finales de este año sale el Grandes Éxitos del Bolero Glam Volumen 2. Bendito Dios. Bendito Dios. Mediante. La canción más conocida que ustedes tienen, de nombre yo creo que ha de ser la de ¿Qué se siente que me gustes tanto? ¿Qué se siente? Tiene casi 15 millones de plays en Spotify. Nadie lo puede creer. Y apenas la acaban de sacar. Esa es una locura. Pero a ver, antes de seguir con esta idea, me gustaría mucho que se presentaran. Me gusta mucho esta dinámica de cómo se presentan ante alguien que no los conoce. A las personas que están escuchando y no los conocen, ¿cómo pueden explicar el género, la onda detrás de Daniel Me Estás Matando? Hola, nosotros somos Daniel Me Estás Matando. Y nosotros hacemos Bolero Glam. Bolero Glam básicamente es la síntesis entre Kubrick y Chopin. Y básicamente son boleros basados en el lenguaje tradicional, con tintes digitales, cajas de ritmo, samples y nos encantan. Bendito. Me encanta. Antes de empezar a hablar de Daniel Me Estás Matando, quiero hablar un poquito de lo que hay detrás, de lo que han pasado, que los ha hecho llegar hasta aquí. Va a estar muy chistoso contarles esto, pero todas las mañanas, casi todas las mañanas, porque a veces no va. Bueno, entreno con... ¡Estoy temblando! ¡Está poderoso! No, pero está bueno, ¿no? El saborcito. Sí, está rico. Está increíble. Este es de Pluma Hidalgo. Es café Blasón, del mejor café de México, pero sí está un poco potente. La neta es que... Sabe muy agradable. Por lo general, los cafés en este formato saben como que muy fuerte o muy agrios y así. Esto es lo máximo. Ahora, escríbanme las notas que hay detrás de este café. Dos sostenidos, pa. A ver. Hacen el corchea. Yo creo... Yo no sé nada de café. Me gusta mucho el café, pero yo siento que tiene un aroma rico como de tierrita. Tierrita. Y a mí me gusta eso. Es correcto. Hace ratito que lo preparaste, me diste a oler así y yo... Y dijiste, no huelo nada. ¡Está duro! Sí, voy a tener que salir un momento. Me dio tantito la vibra de chocolatito. Y nosotros tomamos café diario. No sé qué tan chido esté el café que tomamos. Seguramente está horrendo. No somos muy exigentes con el café. Pero esto hay que destacarlo. Disfrutarlo. Correcto. Qué bueno que me dices que toman mucho café porque les traje muy buen café. No, estás... De Veracruz, de Chiapas y de la bellísima Oaxaca. Bendito. Pero se me estaba yendo el avión. Les contaba que todos los días, casi todos los días, porque a veces no va, nos toca entrenar. Hacemos aros de gimnasia con el One Sef Chol. ¡Ay! Ah, con Paul. Con Paul, claro. Paul es precioso. Entrena con nosotros todos los días y el otro día estaba platicando, güey. Pero tú estás más bueno que Sef Chol, ¿no? No sabría decirte ese dato. Yo siento que sí. Yo quiero que se sepa que sí. Es que él acaba de empezar. Acaba de empezar. Y yo llevo unos cinco meses dándole bien duro a mi hermano. Pero ese güey así, como lo ves, mira. Ah, sí. Tiene el pectoral marzado. Ya viste, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como, ¿cómo se llama este actor del que estaba bailando, el que aplaudía? Jean-Claude Van Damme, mexicano. Sí, 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 sí. El pecho marcado ya dice todo. O sea, yo no tengo que verle el abdomen ni nada con ese pecho. Para saber que hay, claro. Es como el mapa del tesoro, ¿no? Exacto. Ya nos imaginamos el tesoro. Es como si alguien dice, entre cada frase dices, ah, ese chavo vive en Texas. Guau. Bueno, entonces me toca entrenar con el buen Sef Chol, con Paul. Y dije, güey, voy a grabar con Daniel, me estás matando. Y me dijo, güey, son súper compas. De hecho, fue contigo a Berklee. Ajá. Entonces quiero que me comiences compartiendo, mi estimado Daniel. O sea, ¿qué onda con la música? ¿Lo has traído desde siempre? Sí, realmente, desde niño yo quería hacer música. Me ponen a cantar en las fiestas, familiares y esas cosas. Y a los nueve años me regalaron una batería. Entonces yo toda la vida toqué la batería. Me fui a Berklee y así. Regresando, Berklee es una escuela de jazz. Entonces regresando yo me dediqué exclusivamente a tocar jazz como hasta justo antes de la banda. Y además, este, mi papá siempre ha tenido estudio de grabación en la casa. O sea, lo traes en la familia. Siempre te ha... Siempre me ha gustado. Y lo que sucede es que yo al tener un estudio de grabación en la casa, por muy mal que lo sepa usar, pues siempre he estado ahí. Entonces poco a poco, desde adolescente, me empecé a involucrar como en producciones de hacer jingles, música de telenovelas, cosas... Me tocó hacer cosas para Juan Gabriel, o cosas para Manzanero, para Alex Lora. Para Manuel. Para Emanuel. ¡Wow! Este... Y así yo le estaba echando ganas como paralelamente a la batería y a la producción. Nunca me pasó por la cabeza cantar. Aunque me gustara cantar, yo nunca lo quise hacer. Se me hacía raro. No me identificaba tanto porque la cosa que yo tenía... La referencia que yo tenía de cantante, pues era como... Cristian Castro, que canta increíble, pero él personalmente no me gusta tanto. Claro. Entonces, este... ¡Qué fuerte revelación! Entonces ya pasó el tiempo y yo tuve una revelación cuando trabajé con Juan Gabriel. Él me abrió los ojos y me dijo, ¿deberías de cantar en español? Sí, llegó y... Casi, 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 casi. Canta en español. Y entonces empecé a tratar lo de hacer y resultó que se murió y me pegó mucho. No de que llorara y así, sino de que me pegó... Este, que el güey que me recomendó eso acababa de morir y había dejado todo este legado y había repercutido tanto en mi vida. Entonces, eso y algunas otras cosas hicieron que a mí me dieran ganas de hacer una banda de música latinoamericana tradicional. Ok, hice, creo que, muy buen research y me encontré con Daniel Cepeda y sus moscas bravas. ¡Guau! ¡Fanfeto! Nubecita, Maldita Pubertad, güey, qué locura de proyecto también. Botitas nuevas, el Pachuco. Era puro jazz, ¿no? Era jazz clavadísimo y me gustaba, se disfrutaba, pero empecé yo a tener esta inquietud de... Tal vez ni siquiera estoy dejando una cuestión tan honesta de mí. Órale. Tal vez estoy siendo demasiado pretencioso, pero realmente esta música no conecta tanto conmigo, aunque le haya echado tantas ganas para llegar aquí. Y entonces, pues solo fue... A ver, vamos al mero origen de tu vida y me topé con que yo quería ser Juan Gabriel. Órale. Qué chingona declaración. Justo hay una entrevista que te hicieron hace como cinco años, que tienes todo tu look como neoyorquino, que tienes que te chamarra. Y me encantó que en algún punto dijiste, yo solo quiero hacer música. Hay gente que tiene únicamente un... O que tiene solo un tema de conversación. Y no quiero ser esas personas, yo quiero experimentar. Eso lo dijiste hace cinco años. Y mira nomás. Yo hubiera leído eso y no hubiera hecho una banda contigo, qué hueva. Tal vez yo me refería a que yo como baterista tiendo a tener un lenguaje. Y pues cada género tiene un lenguaje y no quería aferrarme solamente a tener el lenguaje del jazz, o el lenguaje de la música latina, o el lenguaje del swing, o lo que tuviera que ser. A mí me gustaba esta cosa de la versatilidad y poder tocar por lo menos, más o menos libremente distintos lenguajes. Tal vez a eso me refería. Ya no me acuerdo por qué dijiste eso. Y me encanta que hayas dicho eso, porque creo que, Daniel, me estás matando, es claramente eso. Es un experimento que una rola es un bolero, la siguiente es una cumbia, la siguiente tiene un toquecito de salsa. Entonces se me hace muy congruente que lo que dijiste es exactamente lo que estás haciendo. Pero bueno, vamos con el segundo integrante, de nombre Iván de la Rioja. Cuéntame. Bendito sea Dios. De amigo de las flores. ¡Ah! ¡No manches! Se puso sabroso. Güey, pero qué rica rola. ¡Qué gran video! Me encanta el paréntesis de Flores Tristes Cantando. Hace cuenta que... Esa fue Giovanna, ¿no? Ese fui yo. Ok. Pero Giovanna me ayudó a aterrizar ese concepto. Ese fue el segundo video que hicimos con Giovanna Tomasi, que ella hizo el lyric video de... Bueno, el lyric video y el videoclip de que se siente que me gustes tanto. Yo la busqué a ella porque ella había hecho un video para un amigo mío que se llama Iván Musalem, que tenía una banda, o tiene una banda que se llama Flamingos 11. Y vimos esa estética como de collage. Dijimos, creo que está cool. Y Amigo de las Flores era un proyecto... Bueno, Iván de la Rioja paralelamente a Daniel me estás matando. Como que casi, casi saqué ese sencillo al mismo tiempo que la banda. Y yo acababa de regresar de Cancún. Y entonces yo estaba... Yo estaba muy triste. No sé qué me escucharon la canción. Estaba muy triste un día en mi casa porque extrañaba vivir en la playa. Y escribí esa canción y la saqué. Güey, qué chida rola. Qué chido video. Mis, cabe mencionar que nadie entiende esa canción. Pero si él te la explica, dices, ah, ya entendí. Y básicamente es que él se está hablando él mismo y se cita a él mismo con una taza de té a platicar. Y a comer flores. Sí, exacto. O sea, la canción en sí habla como de una plática interna de ti mismo diciéndote, pues tú dijiste que siempre que la ibas a romper y todo iba a estar increíble. Que te ibas a regresar de Cancún e ibas a hacerlo todo perfecto. Pero la neta es que no siempre estás bien. Entonces no pasa nada. O sea, fue una canción un poquito sad, con un poquito de nostalgia. Todas mis canciones son sad. ¿Qué será? Como un... Como el... ¿No has llegado a donde dijiste que querías llegar? No, como no pasa nada si no llegas. ¡Guau! O sea, como de no pasa nada si estás triste, no pasa nada si... Si te acuerdas con nostalgia como de tu departamento frente al mar y ese tipo de cosas, te puedes sentir triste y vas a estar bien. O sea, todo chido. ¡Qué chido! Y qué mensaje tan valioso para esta época, ¿no? No se entiende, pero está bien, está bien. Güey, pero lo loco de ese video es que ya desde ahí tenías muy claro el tema de lo que dices, lo que cantas y cómo te vestías. O sea, todo el arte o lo que traes puesto que parece como Chinese, no sé... Lo que pasa es que todo el concepto de la canción y de todo salió de una película de Akira Kurosawa que se llama Dreams. Esta película es como una biografía de Kurosawa a través de sus sueños. Entonces, literalmente son como cortos la película de sueños de él desde niño hasta que muere, ¿no? Y hay un sueño en particular que es él soñando como con los espíritus de unos árboles de durazno. Donde le reclaman a él que su familia cortó todos los árboles de durazno. Y entonces él se pone a llorar porque dice, pero es que yo no puedo ser responsable por lo que mi familia hizo, ¿no? Yo soy un individuo nuevo y no puedo ser... no me pueden juzgar por eso. Entonces como que los dioses lo perdonan y se me hizo súper emotivo y de ahí salió todo ese concepto. ¡Qué loco! Pero desde entonces y hasta ahorita tienen muy claras como las referencias que hay detrás de cada video, de cada arte, que siempre son diferentes. Pero bueno, me dijiste que vivías en Cancún, que dejaste Cancún. ¿Qué hacías en Cancún? Fui hippie. Dije Cancún cuatro veces en menos de dos segundos. Fue padrísimo. Yo me fui a Cancún. Bueno, me fui a Puerto Morelos, que es un lugar que está en medio de Cancún y Playa del Carmen. Unos amigos de mi universidad de música me dijeron, güey, nos vamos a ir a vivir a Cancún. ¿Jalas? Porque necesitamos un bajista. Y yo dije, yo no tocó el bajo, pero no pasa nada. Le dije, órale, va, vamos. Me pidieron que fuera por lo menos tres semanas para que ellos llegaran a buscar jales y en lo que salían los jales, traer a un bajista que tocara. O sea, únicamente ibas a ir tres semanas y te regresabas. Ajá, iba a ir tres semanas. En el momento en el que yo me fui, yo había pasado por una situación emocional fuerte con una persona de la que estuve enamorado muchos años. Que tú sabes quién eres. Ah, sí, 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 sí. Bueno, no enamorado, como que tenía un crush así raro y luego me hizo caso, pero tenía novio, entonces cortaba el novio y estaba conmigo y bla, 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 bla. O sea, como esta cosa. Suena duro eso. Sí, seis meses así. Güey. Ir y regresar, ir y regresar, ir y regresar. Entonces, yo ya estaba harto y estaba cansado emocionalmente y me dijeron eso y dije, pues, órale, va, va, mitos. Fui tres semanas y me quedé cuatro años. Ya no me quise regresar y yo dije, no, pues, ¿para qué regreso? Güey, cuatro años, es un ratote, tocando. Tocando, aprendí a tocar el bajo porque no sabía tocar el bajo. Y ahí fue donde empecé a cantar porque la cantante que iba a llegar a cantar a esa banda no llegó, que es esta chava por la que nos conocimos. Ah, ese, uuuh. No llegó la cantante, entonces dijeron, bueno, pues, tú eres el que más afina, pues, tú toca y canta. Y yo, pero no sé tocar el bajo y no sé cantar. Ah, pues, a ver cómo le haces porque si no, no tragas, ¿no? Me cabe decir que Edie ni siquiera sabía manejar y se fue en coche a Jalcún. Sí, me llevé un carro y dije, no, no pasa nada porque un despido me dijo, no, yo sí sé manejar, yo manejo cañón. Y cuando le enseñé el carro y me dijo, ah, pero es estándar, yo ahí sí no. Y lo intentaba aprender, intentaba arrancar así de avanzar y se la apagaba. Entonces fue como, eres un idiota, yo voy a manejar. Y me llevé mi carro desde el DF hasta Puerto Morelos. ¿Y cómo fue vivir allá? O sea, ¿era tocada y tocada y tocada? Pues fue muy loco porque llegué y estábamos tocando un montón. Entonces yo estaba así como de, no, sí, ya soy feliz, toco diario. O sea, el sueño se cumplió. Sí, fiesta diario, todo increíble. Entonces de repente se acabó la temporada alta que le llaman allá. Y no tenía un solo jale ni un solo peso. Entonces me fui a vivir a La Selvita, pagaba una palapa por 500 pesos mensuales y vivía ahí unos meses. ¡Qué loco! Y estuvo chido. Ahí se le quitó el miedo a los bichos. ¡Guau! O sea, regresaste sin miedo a los bichos, aprendiendo, o sea, ya sabías manejar, ya sabías tocar bajo, sabías ya cantar. Sí. Me dijiste que, o sea, ya cantabas antes de haber vivido en la playa. O sea, sabía que afinaba y me gustaba cantar para mí. Me gustaba Nirvana y me gustaba Pearl Jam, me gustaba Led Zeppelin. O sea, yo cantaba para mí, ¿no? Pero esa fue la primera vez que yo empecé a cantar como en un sistema de intercambio mercantil. ¡Órale! Y chido, estuve cuatro años allá hasta que ya no aguanté estar en un lugar tan pequeño y me regresé al DF. Ok, te regresas al DF y ¿en qué momento se conocen por esta chica que no llegó a cantar? Exactamente. Ella después llegó y estuvo un rato con nosotros. Y ya se regresó al DF porque ella estaba mucho con su proyecto porque un tal Daniel Cepeda le prometió éxito. Ella se regresa para tener ese éxito porque el tal Daniel Cepeda le iba a producir un disco. Entonces, yo dije, ah, va, pues cuando regrese, pues me meto a tu banda de bajista y bendito sea el señor. Ese tal Daniel Cepeda tenía una fama de baterista y de ser completamente irreverente en Facebook y en sus redes sociales. Entonces, a mí me caía mal. O sea, lo conocías solo por Facebook. Ajá, yo lo tenía en Facebook y... ¿Pero ya eran amigos en Facebook? Ajá, estábamos agregados en Facebook. ¿Y quién le pidió a quién ser amigo? Yo, porque yo lo conocí una vez que un amigo me llevó a La Faro, que es la escuela donde él estaba. Ah, ándale. Y ahí lo conocí y todo bien. Y este amigo es muy especial. Este amigo andaba con la morra con la que yo estaba acrochado por la que me fui a Cancún. Órale. Y luego nos hicimos amigos. Aquí todo una novela chida. Sí, sí, sí. Sí, mi vida es una morra. Iván de la Rioja. Iván de la Rioja. Sí, bendito sea Dios. Entonces, yo así lo conocí, pero solo lo tenía en Facebook y era súper irreverente y decía cosas terribles como de, ay, sí, cosas horribles que hoy ya no se pueden decir. Hay que borrar esos posts luego. No, eso ya. Hubo el trabajo, algo y... Cuidado de imagen. Él aprendió, él aprendió. Sí, sí. Aprendió qué se puede decir y qué no se puede decir. El chiste es que yo sabía eso de él y luego vi que subió una versión de batería y voz cantando Black Dog de Led Zeppelin con un looper, un tecladito y su batería. Y yo dije, ámonos, este chavo sí le sabe. Y luego vi otra que subió de Michael Jackson de... You gotta be starting something. Exacto, exacto. Y yo dije, ah, pues es chido. De hecho, ese video es el que yo le mandé a Juan Gabriel. Y él me dijo, yo pensé que me iba a decir, ay, lo haces increíble. Me dijo, a ver en español. Y pum. Y pum. Entonces yo regreso en el 2016 al DF a tocar en esa banda y a dar clases y a hacer lo que fuera porque ya no quería vivir en Puerto Morelos. Y así conocí al señor Daniel Cepeda. ¿A través de ese video? A través de ese video. ¿Le escribiste, le mandaste un DM? No, nos conocimos ya en el cuarto de ensayo. O sea, fue como de, ah, él es el nuevo bajista y ahí está Odín, que es el que nos pegó el bendito sea el señor. Ajá. Y él era el baterista y yo era el bajista. Y ahí nos conocimos y lo primero que me dijo fue, ah, ¿tienes tatuajes? Mmm, que na' con sin. Y ahora, míralo nomás. Mira. Y a partir como que nos caímos bien y me invitó a hacer jingles porque como él no toca la guitarra, como que lo requería para lo que estaba haciendo y empezamos a trabajar súper rápido y nos llevábamos muy bien y ahí fue como todo empezó. ¿Eso hace cuántos años habrá sido? Como cuatro, ¿no? 2017 por ahí. Güey, cuatro. Y hace tres años sacaron la de ¿qué se siente que me gustes tanto? Qué loco. O sea, su relación fue de cero a cien. Exacto. No, no, sin dudas ni nada. ¿En qué momento le propuso? Daniel me estás matando, tú lo invitaste. Realmente yo tenía esta inquietud como de, ay, me fascina esta sensación bohemia desde que soy adolescente o niño y quería hacer otro experimento donde en lugar de tocar esos covers de Led Zeppelin o de Michael Jackson, yo podía tocar una canción mía haciendo algo similar con la batería y este... Yo te voy a interrumpir un segundo. Cabe mencionar que es muy importante que en tu adolescencia tuviste un fetiche por hacer una investigación de música romántica justo en los tiempos de Lime Wire y Ares y esas cosas, entonces tenía una investigación de música romántica de Emanuel, de Roberto Carlos, de José José y de todos esos antes de que todo esto pasara, ¿no? Sí, o sea... Tenías buenas referencias. Claro, cosas, o sea, me bajé la discografía de Los Panchos. Algo en mí decía, esto es lo máximo, aunque todo el mundo se burlara de mí. Entonces, este... Yo quería hacer una versión de lo que ya hacía, este... Tocaron la batería y cantando un bolero, pero decía, es que sin la guitarrita no suena bonito, no suenan Los Panchos, no suena esta cosa que me hace sentir chido. Y entonces le dije ahí, oye, ¿qué tal que hacemos esto y tú tocas la guitarra? Y ya en el proceso me dijo, suena horrible. Es que cabe mencionar, es que no le das contexto, por Dios. Todo esto salió de un disco de Las Moscas Bravas, donde él hace un cover de José Alfredo a batería y voz. Entonces, ahí empezó todo, ¿no? Entonces, cuando me invita, como ves, ayúdame a producir esto, me invitó a ayudarlo a producir. O sea, yo no íbamos a ser una banda, yo no iba a ser parte de nada más que de la producción. O sea, te utilizó, te quería utilizar. Sí, sí, sí. Tu talento. Como todos. Como todos me utilizan. ¿Quién fue la última persona que te utilizó y no te agradeció? Es que tú quieres que diga nombres y no se va a poder. Eres filoso, güey, ahora que lo veo. Ah, no, somos peor que Pati Chapo. Qué bueno que borraste esos posts de Facebook, güey. No, sí, 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 yo hice mi investigación. Entonces, eso iba a ser así. Entonces, cuando nos empezamos a juntar, él también tenía la idea como de hacer melodías con la batería. Como una cosa muy experimental. Y le dije, la neta no está chido. O sea, mejor, si quieres que sea una propuesta, mejor vamos a ver qué hacemos ya en la producción. O sea, y él tenía muy claro cómo quería sus canciones, ¿no? Y ya, él ya me había enseñado. La primera canción que él me enseñó fue Es Verdad, que salió exactamente hace un año. Hoy, hace un año, ¿no? Hoy, hace un año. ¿Es verdad? Esa fue la primera que me enseñó, pero tenía otra letra y el coro era diferente. Entonces, fue como de, está cool, pero como que no nos acababa de convencer. Y fue como de, bueno, vamos a checar otra. Y la primera que empezamos a arreglar fue que se siente que me gustas tanto. O sea, ¿qué dirías que fue ese toque mágico que le metiste para que esa idea que estaba un poquito atropellada tuviera una forma chida, chida? Yo creo que la magia del asunto fue que los dos lo produjimos. O sea, los dos nos involucramos porque yo estaba necio. Yo en ese tiempo estaba obsesionado con Drake. Y con el sampling y con, bueno, lo sigo estando, ¿no? Drake es chido. Drake es lo máximo y para mí es un artista súper importante de la música contemporánea popular. Me gustaba mucho Drake, me gustaba mucho Post Malone. Me gustaba, en ese tiempo me encantaba una canción que tiene con Justin Bieber que se llama Deja Vu. Puta. Sí, es el primer disco. Soy demasiado fan de Post Malone. Me encanta. Entonces, yo le dije, no, 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 no. Hay que hacerlo así, con esos sonidos y hay que hacerlo así. Y él dijo, no, qué hueva. Yo quiero que suene bonito, que suene romántico, que suene la guitarrita. Y de alguna forma encontramos un punto medio entre esas dos cosas. Y así fue como quedó que se siente que me gustas tanto. Qué belleza. Literal fue la primera rola que hicieron. Sí, además, E.B. venía de tocar con José Anloch. Ah, eso es importante también. Él también como que ya tenía esta nación del sonido indie que dije, ah, está chido. Sobre todo de la guitarra. De la guitarra y del tipo de sintetizadores. Claro. Entonces, pues ya se hizo un punto medio y yo quité la batería de en medio. Así como que, no, esto no sirve para nada más que para tocar en vivo. Y de repente nos damos nuestros gustitos. Por ejemplo, hicimos una canción con Antonio Sánchez que nadie escucha, pero nos hizo muy felices. Y pues ya, así ya, todo, todas las decisiones que se han tomado han sido porque nos dan risa, se toman muy rápido y se ejecutan muy rápido. Pero si no, si algo de eso falta, se traba y nos pesa y no queremos. Exacto. Pero si se traba y les pesa, ¿aún así lo hacen o no? No nos ha pasado mucho. O sea, todo ha fluido, todo se ha gozado. Sí, realmente es como una política de la empresa que si no está fluyendo y si la gente con la que lo estamos haciendo no es chida y si no sentimos algo bonito como recíproco, pues como que no. O sea, tuvimos una experiencia que no vamos a decir nombres, pero nos invitaron a cantar. Con Rocío Durcal. Justo, justo. Nos invitaron a cantar sin conocernos y era un proyecto que más o menos teníamos los mismos números y dijimos, ah, pues cool. O sea, nos escribió y buena onda y todo. Cuando llegamos a cantar, la vibra fue horrible y como que hasta nos sentimos medio ninguneados, como medio usados, como de, ah, sí, ustedes ahorita suben a cantar y se van. O sea, era una colaboración. Ajá, de ir a cantar. Y no se sintió tan colaboración. Sí. O sea, porque fue como muy, es que son increíbles en el DM de Instagram y cosas así exageradas, como ya sabes que son. Como yo, con ustedes. No, tú eres precioso. Y no vio mezcal y café. Ojalá. Y ya estando ahí, la vibra no estaba tan padre y como que sentimos una cosa de que se estaba tratando de aparentar una infraestructura gigantesca y pues no. Y la rola quedó fea. Y la rola no quedó tan bien. No, era ya para tocar en vivo. O sea, la situación fue como de que íbamos a tocar en el, abajo de un puente importante y este... No, pues ya, pues ya mejor di cómo se llama su mamá. O sea, entonces ya el soundcheck y todo esto y jetas y vibras raras y así. Yo, bueno, pues perdón. Cabe mencionar que sí, yo cometí el error de no aprenderme bien la canción, pero ya me la iba a aprender bien. Sí, la vibra, o sea, y si nos la hubiéramos pasado bien y la vibra hubiera estado cool. Otra cosa hubiera sido. Pues se hubiera puesto chistoso y hubiera habido una cosa así rara. Porque aparte en el escenario como que ella empezó a interactuar con Daniel como si fueran amigos de toda la vida y hasta medio seductoramente. ¡Órale! Y Daniel así como... Me estás haciendo jetas y ahora me estás tratando chido. Sí, 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 sí. Literalmente. ¡Wow! Y después de eso jamás volvimos a hablar. ¿Cómo crees, güey? O sea, jamás. Bueno, yo, por lo menos. Yo tampoco. Ni un DM de gracias, qué chido que vinieron. Tal vez sí. Tal vez. Pero en mi corazón no. En mi corazón fue algo que no nos gustó y fue una experiencia que no nos gustó. Y hablamos después, Dani y yo, y fue como de qué chido que pasó esto porque neta no vamos a volver a hacer nada con nadie que realmente no nos dé una buena vibra, ¿no? O sea, qué loco. Digo, luego es bien hippie hablar de vibras. Pero, ¿cómo sí es importante no solo decir que sí, sino que tu cuerpo también te diga sí, güey? Sí, sí, sí. Sí, es una cosa, sí es bien hippie la neta, pero así se siente. O sea, como de, ah, está cool. Y la neta es que si al final no sale tan bien, pues ya, a la frega. Cada quien por su lado y todo bien. ¿Y en qué momento decide nombrar a este dúo del bolero Glam? Daniel, me estás matando. La situación es que al mero principio, como iba, no se iba a involucrar más que, es más, los dos, tal vez los dos primeros videoclips, todavía hippie ni estaba seguro. Y yo no estaba seguro que él estuviera seguro. Me estabas usando. Yo estaba usando y no le estaba pagando. Ay, no me estabas pagando, sí es cierto. Es que realmente, como que iba a ser una cosa de ver qué pasa. Y si salía chido, yo confiaba en él y yo sabía que él era una persona decente y correcta. Porque aparte también ya había conocido a su papá y su papá también es una persona justa. O sea, entonces yo no sentí una vibra así de que me estuviera usando ni nada. Y yo en ese tiempo yo tenía una vida chistosa y era muy crasher. Entonces como que eso era como mi cosa de aterrizar, ¿no? O sea, como de, sí, los fines de semana me destruyo y hago lo que sea, pero esto es lo que hago, ¿no? O sea, soy músico y quiero hacer estas cosas. Entonces los primeros videos que se grabaron eran sesiones en vivo y solo subimos a Facebook, que subió él a su cuenta personal de Facebook como, bueno, no personal, como su cuenta de artista Daniel Cepeda, baterista. Y no, aparecíamos como Daniel Cepeda. Sí, pero a lo que yo voy es de que yo siento que en qué se siente todavía no estaba, este, como, más bien. La imagen se empezó como a ofrecer como un dúo, aunque internamente todavía ni nos poníamos de acuerdo cómo iban a funcionar las cosas. Claro. Entonces el nombre se puso porque iba a ser un proyecto solista y metimos a un bowl tres nombres de los cuales los otros dos no nos acordamos. ¿Cómo crees? ¿De plano no se acuerdan? Es que todo, perdóname, te voy a interrumpir. Lo de la necesidad de tener un nombre fue porque ya después dijimos, bueno, ok, somos un dueto, va. Y sacamos una fecha en un lugar que se llama Las Musas del Papá Sibarita, que es un restaurante de comida italiana en la Roma, que es muy rico por si quieren. Orizaba 218A. ¡Ah, perro! Tienen el teléfono para dejar. Reservaciones es lo máximo. Entonces nos dio una fecha para que vendiéramos boletos y a ver quién quería ir, porque a los videos de la sesión en vivo les había ido bien. Entonces sí había personas por lo menos cercanas que querían ir a escuchar eso en vivo, ¿no? Y así fue como de, bueno, necesitamos un nombre para hacer una banda. Pongamos tres nombres dramáticos en un bowl y se sacó ese. Exacto. Y el nombre de Daniel, Me estás matando, también tiene mucho que ver con que yo había visto esta película de Gael de Me estás matando, Susana. Y dije, yo quiero eso dramático. Yo quiero matar a alguien. Sí, había como tres versiones. Uno, una sonaba como a una novela, otro sonaba como a esa película y otro sonaba como a una canción de Paquita, la del barrio. O sea, la intención era tener tres versiones súper dramáticas y a ver cuál salía y esa fue la que salió y no se discutió. O sea, se dio por hecho y así se llama la banda. ¿Y por qué crees que te estaba matando? O sea, ¿por qué se les ocurrió bajarlo así? Ah, ese fue él. Ah, no, pues por lo que me acabas de decir, la referencia. Sí, ajá, por esa referencia y se nos hizo muy dramático y como todas las decisiones de la banda es, ¿te gusta así? Ah, va, se queda. Ni se pensó. No, no. Si tomamos la decisión de el que salga del bowl, ese es, ah, va, chido, todo bien. ¿Y por qué crees que si Daniel, Me estás matando, fuera un cuarto, nada más metías el pie y tenías el cuerpo afuera? ¿Por qué creías? ¿Por qué? ¿Qué fue eso? No sé. Otro bebé. Ahora sí se cayó el niño. Ay, las bebé. Está recién parido, ¿no? Porque tiene la ceja depilada. Muchón. Muchón. Un bebé muchón. ¿Por qué no te convencía entrarle a decir que se está cayendo aquí todo? No es que no me convenciera, más bien como no se me invitó a hacer una banda, se me invitó a producir, pues más bien poco a poco me fui involucrando a tal caso y que era obvio que era una banda, entonces lo hablamos. Ok. 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 Justo en ese momento, estábamos los dos involucrados con un par de proyectos hermanos donde sucedían cosas que no nos gustaban. Entonces, empezamos a hacer como el equipito y aparte yo empecé a sentir esta cosa como que, ay, tal vez ser solista no es muy conveniente y éramos una mancuerna que trabajaba muy rápido, se llevaba muy chido. Todo bien, entonces, y además, sin querer como que la interacción en redes, que fuéramos dos y que fuera como medio viruta y capulina, era mucho más poderoso que un güey con barba genérica. Sí, la interacción sobre todo. O sea, más que tú te puedes decir como tú quieras, es tu problema. Sí, la interacción sobre todo. Pero la interacción era muy complementaria porque él tiene una energía más como de bailar y como buena onda y alegre y hasta guapo. Mírame. Velo, velo, mira qué cuerpo. Y eso que no voy a hacer los aros conceptos. Exacto. Y mi personaje es mucho más hater y más... Está horrible, bla, bla. Entonces, como que a la gente le llamaba la atención y así se dieron las cosas, ¿no? Bendito sea Dios. Bendito. Todo es correcto. Mediante. Les quiero contar cómo los conocí. Es muy bonito esa historia porque los boleros siempre han sido parte de mi vida. Soy muy fan de los Panchos, de Eddie Gourmet, de los Tres Haces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hubo una vez que hice una playlist que se llama Pásame el Mezcal. Porque siempre entre compas, de repente se me ocurrió sacar el mezcal y poner los boleros. Así. ¿Vieron los caballeros del Zodíaco? ¡Claro! Esa es mi referencia de vida. ¿Meta? Sí, los amo. Güey, o sea, es lo único que puedo decir y hacer. Los amo así a otro nivel. ¿Pero te acuerdas que como que siempre había un golpe que daban en el corazón y te atravesaban? Ah, sí. Ese fue cuando fue el torneo. Y también luego lo hacían así. Aguja escarlata. Exacto, exacto, exacto. Nos podemos poner bien yoños aquí. No, y aparte con su, la armadura llegaba hasta aquí. No. Imagínate, se le has de infectar la herida. También, también Fénix, güey, le mete la mano a yoga en el corazón. Pero bueno, uso esa referencia porque cuando sacas el mezcal y pones los boleros, justo eso lo haces a tus compas, güey. Y es como un sentimiento muy, muy particular. Pero bueno, un día de esos, visité a una muy querida amiga, aquí presente. Llevé el mezcal. Qué querida. Llevé el mezcal, puse los boleros. Y en mi playlist de boleros que ya por todas partes compartí en Instagram, de repente entra su rola. Yo no tengo idea en qué momento entró la de qué se siente que me gustes tanto a una lista con Jaime Jaramillo, no, Eduardo Jaramillo, con Los Tres Haces. Ah, Julio Jaramillo. Julio Jaramillo. ¿Qué? Y Eduardo, es muy malo. Pues es que bueno, Capetillo. Sí, sí. Con Julio Jaramillo. Entonces me dice, oye, ellos son Daniel, me estás matando. Ellos hicieron esa rola hace muy poquito. Y dije, ¿qué me hablas? Estos boleros son de hace mucho tiempo. No, no, no. Y de repente me dice, escucha esto. Y me pone todo el disco de suspiros y yo dije, ¿qué, loco? ¿Cuánto te debemos? Nos pasas la cuenta, por favor. Pero lo que se me hace lo que hicimos es que yo no me había dado cuenta que ustedes estaban en una lista con Eddie Gourmet, con Los Panchos, güey. Y de repente es como, o sea, vivimos en una época que todos quieren reggaetón, que todos piden pop. ¿En qué momento se les ocurre ser boleros? Es culpa de él. Eso es culpa de él, porque cabe mencionar que su abuela siempre cantó boleritos, cha-cha, manzón, como la Big Band mexicana, ¿no? Y su abuelo, por otro lado, que también era músico, tenía un disco de Trova Yucateca increíble. Órale. ¿Con todo el acento? Él decía que era de Yucatán. No era cierto, pero todo el mundo le creyó. ¡Fantosa! Mentirosito, ya vi de dónde lo sacó. Un disco increíble. O sea, que cuando empezó el proyecto, Dani me dijo, yo quiero esto y quiero esto. Él, por eso tenía esa idea tan tradicional de hacer un proyecto tradicional. Porque ese disco de Trova Yucateca de su abuelo, que de alguna forma la Trova Yucateca tiene todo que ver con el bolero mexicano de trío como lo conocemos, ¿no? O sea, como que de ahí sale el concepto que después hacen los panchos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Que por qué boleros. Ah, en una época de reggaetón. Porque, justo por eso. Porque él tenía esta idea de, ah, yo quiero cantar en español porque Juanga me dijo, y estos son mis raíces, entonces yo quiero hacer esto, ¿no? Por mi lado, con la música en español, o sea, yo siempre he escuchado mucha música, pero mi música en español... Los primeros dos cassettes que yo tuve a los ocho años fue uno de Enrique Iglesias, que venía la de... Es casi una experiencia religiosa. Ese fue el primero. Y el segundo fue... La de la mochila azul. Ah, Pedrito Fernández. La mochita dormilones. Entonces, era como música que me daba un montón de nostalgia. Y después yo me enteré que mi abuelo, el papá de mi mamá, que yo no conocí porque creo que él murió el mismo año que yo nací. Él cantaba con sus hermanos y tenían como un trío. Entonces, mi mamá cada que se ponía nostálgica ponía a Los Ángeles Negros. ¡Uy! Entonces, para... Sí, sí, sí. Entonces, yo la primera vez que puse un disco de ellos y escuchó... Déjenme si estoy llorando. Y dije, ¡guau! Yo soy ese. Déjenme si estoy llorando. Soy yo. Y como que ese es mi click con la música en español, principalmente. Entonces, como que... Pues cuando Dani me dice esto, como que yo pienso en estas cosas y es como... ¡Ay, qué chido! Sí, sí quiero. ¡Qué loco, güey! Porque me estás diciendo que lo que hacen hoy en día no tiene que... Porque puras referencias. O sea, tocabas Led Zeppelin. ¿Te gustaba Nirvana? Pearl Jam. O sea, sus referencias de ahorita, de hace unos tres, cuatro años, no tenían nada que ver con los boleros. Se fueron un poquito más atrás, güey. Sí, o sea, yo... El primer trabajo profesional que tuve en mi vida, y profesional porque cuando algo es familiar, pues ni es tan profesional. No empieces. Fue que mi abuela me invitó a arruinarle su show a los 12 años. Me invitó a tocar en Houston con ella y era un escenario así de 5 mil personas y así. Entonces, me aprendí... ¿12 años? 12 años. 5 mil personas. Ajá. Pon tú, pon tú que eran 4 mil 900. Pon tú que eran 10. Yo tenía 20. La cosa es que yo me aprendí ese disco en el hospital, sí es cierto, porque me había dado asma y estaba yo en terapia intensiva. Y entonces me aprendí el disco completo, más en la discografía completa, para poder yo tocar ese show. Y pues la batería es una cosa que puedes aprenderte en tus piernas. No necesitas tener el instrumento. Entonces, pues yo al tener esa experiencia de que la primera vez que yo toqué un trabajo fueron boleros y chacha, pues hizo que yo tuviera en el disco duro de mi cabeza cierta información desde muy temprana edad musical. Y luego durante toda mi vida, pues mi abuelo se murió cuando mi papá tenía 14 años. Entonces, siempre ponía el disco de mi abuelo de la trova yucateca, al punto que llegó un punto en el que yo me lo sabía mejor que él. Órale. Entonces yo tenía esas dos referencias, más aparte de mi escrutinio neurótico de Lime Wire bajando a Los Panchos y a Pepe Aguilar y a Pedro Infante y así. Y un chingo de virus, ¿no? Sí, la verdad es que para haber tenido esa edad y ese programa no bajé pornografía. Es que no hubiera, tu computadora no hubiera servido. Yo no voy a decir por qué sé esto, pero tu computadora no hubiera servido. Y entonces ya años después los dos acudimos a estas referencias como que a mí me encantan Los Ángeles Negros, entonces Iván hizo no soy nada. Y a mí me encantan Los Panchos y yo hice ¿qué se siente? Y entonces hemos ido complementando las diferentes referencias románticas de la banda. Porque son boleros a final de cuentas, o sea, yo estoy obsesionado con Héctor Lavoie, con Guiri Colón y con la Fania y esas cosas. Y al final de cuentas pues ustedes son boleros. Y en México no es como que se entiende tanto como bolero, se siente más como salsa. Pero el bolero más bien sonaba así, o sea, como en Puerto Rico o como en Cuba, ¿no? O sea, lo de Los Panchos y Los Trios es una cosa que vino después y que más bien nació en Estados Unidos, igual que la salsa. Pero sí, o sea, como que teníamos referencias bolerísticas sin estar conscientes de que eran bolerísticas, pero de diferentes géneros y en diferentes formatos, ¿no? Sí, también hubo una investigación y como una síntesis como de que, pues sí, es que el bolero es el formato tradicional de la canción en español. Y como veníamos de estudiar jazz de alguna forma, en el mundo del jazz lo que haces es transcribir todo el tiempo, transcribir, escuchar mucha música, transcribir solos como para agarrar lenguaje y ese tipo de cosas. Y la versión de los estándares de jazz latina son los boleros. Son canciones que las ha cantado un millón de cantantes y que se siguen cantando y se van a seguir cantando, ¿no? O sea, Bésame Mucho, Piel Canela. Toda la carrera de Luis Miguel está basada en boleros, güey. Está impresionante eso porque justo en un episodio con Mad Hunter que se dedica a coleccionar, buscar juguetes que jugamos, Caballeros del Zodíaco, ¿no? Por ejemplo. Qué hermoso. Habla de la importancia de no perder tradiciones. ¿Tienes el juego de PlayStation? No. Uy, es lo máximo. Nunca lo jugué, güey. Es lo máximo porque es muy divertido y la historia es casi la misma. Es las 12 casas. Son las 12 casas. Órale. ¿Habrá salido antes o después de la saga de Hades? No, pues muchos años después. Pero la estética es exactamente igual. Guau. Lo entrevista horrible. Perdóname, hermanito. No, no, no. Así es esto chido. O sea, es una plática esto, ¿no? Una entrevista. Entonces, estaba hablando de la importancia de no dejar que se mueran estas tradiciones. Por ejemplo, él volvió a renacer el tepache en los tianguis. Y ahora cuando vas a un tianguis hay una lona que dice todos somos hunters. O sea, en agradecimiento a él de que ahora la gente va a pedir tepache. Entonces, qué chido que ustedes están reviviendo también los boleros porque, o sea, cuando pongo esas playlists con personas equivocadas me dicen, güey, please, quita la música de tus abuelitos, güey. ¿Por qué equivocadas? ¿Qué personas si quieren escuchar otra cosa? Por supuesto, claro. Igual no es equivocada. Igual es la situación equivocada para que yo seque el bolero. Porque un bolero no lo puede sacar en cada momento, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es una cuestión de intimidad. O sea, el bolero es emocionalmente fuerte. Pero, ¿sabes qué está impresionante de ustedes? Y me emociona mucho esto que los boleros, como dijeron, o sea, los tocan y los tocan. Y Luis Miguel cantó el que cantó los, no sé, los tres ases, los tal, tal, tal. Sí, todos, contaron todos. Pero ustedes no están haciendo, o sea, no están repitiendo. Están creando de nuevo nuevos boleros, güey. Eso es muy valioso. Sí, hace poco. ¡Ay, qué modelo! Sí, soy un genio. Sí, pues sí, ya sabía. ¡Ay, qué problema! No, más bien, este, ese fue como el eslogan principal de la banda. Revivir boleros. Digo, reinventar boleros. Hacer nuevos boleros porque no había gente que hiciera nuevos boleros. O por lo menos que tuvieran un proyecto comprometido a eso. Por ejemplo, retomando el tema de que E.B. dice que venimos de un contexto jazzístico. Otras de las señales importantes en mi vida para que empezamos a hacer ese proyecto. Es que yo tomaba clases con músicos neoyorquinos, este, pues, famosones. Que tocan en la banda de Winton Marsalis. Que su Arijón. Sí, cosas así de, pues, New York. Y esos chavos venían y decían, ¿pero por qué nos quieren copiar? ¿Por qué tocan así? ¿Nunca van a poder tocar así? ¿Por qué quieren tocar swing como lo tocamos en Nueva York? ¿Tengan identidad? ¿Tengan dignidad? Y nos dijo, me dijo una vez, ¿y por qué no tocan sus propias canciones? Pues, son canciones. Nosotros lo que hacemos es tocar canciones como nosotros las tocamos. Y hemos pasado por un desarrollo ya como de 100 años, donde hemos llegado a este punto de hacer lo que hacemos con nuestras canciones. ¿Por qué ustedes no tocan sus canciones? Sí, la mayoría de los, bueno, por lo menos una gran parte son canciones viejas francesas, canciones viejas de teatro musical. Así de My Favorite Things, Autumn Leaves, Fly Me to the Moon. O sea, todo eso viene de canciones, canciones, no de que los inventaron ellos. Claro. ¿Será como un tema malinchista que de repente le damos la espalda a las cosas más ricas que tenemos? Como dice Ibi, el bolero sí es el formato latino de la canción jazzística. La estructura es igual, la armonía es igual. Lo que cambia es que pues está este Caribe precioso, donde se añaden distintos ritmos y se juntan muchas culturas, sobre todo en Cuba, y nos empiezan a ofrecer nuevas caras de la misma cosa. Entonces, pues se inventa la clave, está la contradanza, estas cosas, y se empiezan a añadir a la canción de jazz y se empiezan a armonizar así. Entonces, siento de algún modo como de que la gente lo empezó a explotar demasiado. De repente se aburrieron, dijeron queremos cosas nuevas, pero vamos a extraerlo de un lugar que nada que ver con lo anterior. Y empezamos como a querer copiar cosas gringas. Lo que pasó es así, pero te voy a contradecir horrible. El auge del bolero y el tango es cuando está la Segunda Guerra Mundial. Que Latinoamérica como que no se metió tanto, ¿no? Entonces, empieza a crecer el bolero, empieza a volar el tango, bla, bla, bla. Llega Piazzolla, que hace como un rescate, porque se mueren los tangueros como tradicionales. Y lo que pasa es que cuando se acaba eso, hay el enamoramiento gringo del mundo. Porque ellos salvaron el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, empiezan a exportarse músicas a todo el mundo. Y ahí es cuando el bolero como que se empieza a rezagar un poquito. O sea, los panchos fueron lo máximo porque como estaban en el cine de oro, en la época del cine de oro mexicano, con una gringa, que era Eddie Gorme, pues como que hubo una cosa que le dio continuidad. Pero en general, en esos tiempos empezó a llegar volare, empezó a llegar el rock and roll, empezaron a llegar otras cosas y fue la globalización, ¿no? Entonces, como que ahí se le perdió un poco de continuidad al bolero. Va más de ahí, según yo. Hay una pregunta dura. ¿Cuál es su bolero favorito? O sea, solo puedes decir una. Está bien fácil. Yo diría que contigo aprendí. ¿De quién? ¿Interpretar por quién? Ah, me gusta la de los panchos. Es bonita. El mío... Voy a decir cualquiera porque tengo un montón. Un poco más de Álvaro Carrillo. ¿Cuál? ¿Pero qué? La de él. ¿Él? La de él. Órale. Chido. Y ahora, dentro de esta estructura de Daniel Me Estás Matando, donde los dos cantan, ¿cuándo canta Iván? ¿Cuándo canta Daniel? Es una pregunta. Es una pregunta. O sea, ¿cómo... O sea, lo tienen muy claro en las rolas. Es automático. Si él escribe la canción, él la canta. Si yo la escribo, yo la canto. Así, sencillo. Es más, es... Nuestro registro es tan distinto que si yo escribo una canción para que la cante él... No la voy a poder cantar. No la podría cantar y al revés. Él canta demasiado alto y escribe las canciones para él poderlas cantar. ¿Por registro te refieres como al proceso creativo, por así decirlo? No. Registro de voz. Él canta muy agudo. Ok. Él canta, pues, como señora, ¿no? Yo canto como una señora que fuma mucho. Y Dani canta como si Ana Gabriel estuviera cruda. Exacto. Y eso es más o menos... ¿Y no se aventarían de repente a echar un experimento de tú escribes lo que él va a cantar y al revés para ver qué sale? Se quiere intentar. Se está intentando. O sea, de hecho, ya no es lo mismo. Y dos cartas las escribimos juntos. Qué belleza. Y medio las cantamos juntos. Bueno, ya no es lo mismo la cantas tú, más bien. Dos cartas están bien así, pero... Sí, como que ha sido muy automático. Cool. Y de repente... O sea, tienen cada quien esta rola, yo la voy a hacer. Esta es mi idea. O sea, nunca hay como que... Nunca... No quiero decir compiten, pero nunca chocan. Siempre competimos. Sí, te odio. Órale. No, la verdad es que no. O sea, estoy hablando mucho. No, tú. Y eso que no he tomado, imagínate. Pero no compiten, ¿verdad? Pero café con mezcal, eso ya es... Es algo que no pruebas seguido. Yo sé, yo sé. No competimos. Pues el otro día Iván me dijo que... No, no es cierto. No, realmente, este... Ni siquiera le digo... Voy a hacer una canción de tal cosa porque tengo tal idea y así. De repente nace la idea y le digo... Te gusta, sí, pero le cambiaría tal frase. Ah, chido, se queda. Y de repente Iván, oye, me siento esqueroso. Porque cabe mencionar que Iván, para componer una canción, se tiene que sentir muy mal. Entonces sería muy insano que Iván hiciera tantas canciones. No, pues ni Manuel Alejandro, man. Ni... Ni Adel. Ni Adel. Ándale, yo soy el Adel mexicano. Nuestra seño Adel. Sí, yo necesito estar triste o nostálgico o movido del corazón para poder sentarme a escribir una canción. Ajá. Porque ya últimamente ya le he perdido un poco el miedo a eso. Pero sí. Y entonces yo compongo más como por hábito o me conmueven más que mis emociones o mis tristezas o mis vivencias. Me conmueven ciertas estéticas. Por ejemplo, yo quería hacer una canción que se sintiera que la podría cantar Pepe Aguilar. Y entonces me inventé una historia dramática pensando en que quiero esta sensación que te genera por mujeres como tú. No realmente porque yo esté sufriendo y tomando por esa persona. O me siento a balbucear y de repente le encuentro cierto sentido a ese verso y decido, Ah, esto tiene que culminar en tal historia y resulta que ya después la agrego a mi vida. Por ejemplo, me ha pasado varias veces que hago una canción así y meses después ya me queda la canción. Te pasa, ¿no? ¿Cómo que te queda? Eso se llama autosabotaje. O sea, como de que, como que yo hago la canción enamorado de cierta estética y la historia es porque yo quiero recalcar la estética musical de esa obra. Y meses después es, ay, justo me queda la canción. Pero en ese momento yo estaba súper estable emocional. Yo tenía mi perrito y todo eso. ¿Será la física cuántica, güey? ¿Qué loco? Tú lo provocaste. Dentro de las rolas nunca hablan que del perreo, del WhatsApp, del... Claro, tenemos una versión de Me Reuso en Spotify. Ah, por supuesto. Y es de las más famosas. Será la cuarta más famosa, ¿no? Míralo. Por ahí, sí, por ahí. Pisa mi research, además soy fan. Cuando nosotros escribimos canciones para el proyecto, siempre es pensando en ese lenguaje tradicional de que no tenga época y, si se puede, que no tenga género. Se revisa eso bastante. Y eso es bastante interesante porque, de alguna manera, no quiero sonar fatalista, pero van un poco en contra de la corriente de lo que todo el mundo está haciendo, de lo que la gente está pidiendo. Un poquito, creo yo. Yo creo que cada acción tiene una reacción inversa y, básicamente, así como hay gente que pide perreo, hay gente que también, aunque es menos, está pidiendo... Corazón. Es justo el antónimo de esa situación y es este sentimiento nostálgico, bonito, íntimo, suavecito. Y es normal que exista, solo que no es tan global como el reggaetón, pero existe. Yo creo que sin el reggaetón, lo que hacemos no sonaría como suena. Ajá. Para empezar, o sea, mis referencias musicales habituales siempre son... es música urbana. ¿Le entrarían? No. O sea, con este proyecto, no. A mí me encantaría... bueno, yo estoy produciendo cosas así, también, paralelamente. Pero en el proyecto, no, porque es otra cosa, es otra historia. Sí, nos clavamos mucho en no traicionar el eslogan original. Claro. Ahora, ¿creen que dentro del proyecto, Daniel, me estás matando, sienten algún tipo de misión de recordarle a la gente lo chido que es amar, lo chido que es oler, lo chido que es de repente pasarla mal? No, no nos gusta explicarle a la gente cómo tiene que vivir ni recomendar nada. A nosotros nos gusta cierta sensación bohemia, bonita, y que si se puede que alguien escuche un poco más, o contigo aprendí, o cualquier cosa, poder revivir ese sentimiento en una canción nueva. Y ya, yo personalmente no vivo una vida tan dramática, o por lo menos hasta hace unos meses. Sí, ya está saliendo todo. Pero, este, ay, se me fue el avión porque se burlaron de mí. ¿Te sentiste vulnerable? Suele pasar, me sentí en el spot y dice que todavía no saco ni el mezcal, güey. Ah, ya me acordé, ya me acordé. O sea, yo estaba seguro desde niño que yo quería hacer canciones como Manuel Alejandro. Manuel Alejandro es el que compuso El amor acaba, el que compuso Lo dudo, compuso muchas cosas de Manuel, muchas cosas para Rocio Jurado, muchas cosas para José José, muchas cosas en esa onda. Janet. Para Janet hizo casi todo lo de Janet, entonces, este, yo estaba seguro que quería ir hacia allá, y ya lo que, lo que involucrara en cuestión vivencias, pues ya era una, era distinto, pero no se hizo como, les voy a enseñar cómo se tiene que amar, eso, eso se me hace patitico. Es literalmente como lo que tú haces con tus amigos, de que les das mezcal y les pones boleros. Es como de, ay, vamos a tomar y vamos a chillar juntos. Exactamente. Es carlaje. Esa es sella. Sí, exacto. Sí, nos da un poco de repele la solemnidad en el artista, y estamos en contra de la idolatración del artista. O sea, eso es en general, porque nosotros crecimos en la industria, no, no, no está bien decir la industria, crecimos en el mundo de la música desde la puerta de atrás, que son los músicos, ¿no? O sea, nosotros fuimos siempre obreros de la industria, por así decirlo. Entonces, la cosa de, ah, les vamos a enseñar, y el bolero, y el rescate, pues es como, meh, qué hueva. O sea, si a alguien le interesa, la verdad es que lo va a investigar, ¿no? O sea, ya sí. Entonces, entiendo, o sea, me queda muy clara esta idea de no querer decirle a la gente qué hacer, qué revivir, qué vivir. Lo entiendo, pero en una época, y lo hemos hablado en cada episodio casi, casi, como tan instantánea, tan fría hasta cierto punto en las relaciones, donde con un swipe de repente ya puedes conocer a alguien y pum, 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 pum. O sea, ¿no creen que de repente sí es importante recordar que, pues, hay un proceso detrás del amor? O sea, no que sea una misión, no que es lo que le van a decir a la gente, pero en algo, en una época tan fría, de repente distante. La neta es que yo nunca pienso en eso. Y solo somos como navegantes que no comprenden el mar del algoritmo y solo se dejan llevar. Somos Cristóbal Colón. Ándale, y nosotros pensábamos que íbamos a un lado y llegamos a América. Y ya, pero nos dejamos llevar sin clavarnos mucho en que, no, es que la gente ya está súper acostumbrada a la inmediatez y lo tienes que capturar en los primeros diez segundos, si no, no lo capturas. No, pues uno hace las canciones como siente que las tiene que hacer y si conectan, chido. Si no, pues ya llegará el punto en el que no tengamos nada que comer. Bendito sea Dios. También creo que el hecho de que todo sea tan inmediato y tan desechable hace que todos estemos en una búsqueda más profunda de algo genuino, ¿no? O sea, como que esa cosa justamente le da un peso fuerte a lo genuino. Entonces, siento que estamos en la pantalla todos, estamos en el Black Mirror, como lo quieran llamar, pero sí valoramos más las cosas genuinas y las cosas reales, ¿no? Entonces, de repente por ahí puede ser. O sea, no es que lo pensáramos, se me ocurrió ahorita. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Pero, pues puede ser eso. Claro, lo que decías, igual si no hubiera tanto reggaetón, de repente quizás no habría esta otra oportunidad de enseñar, compartir algo diferente. Yo sé que por lo menos lo que yo hago no sonaría como suena si no hubiera reggaetón y no hubiera música urbana. Por supuesto. Digo que también el reggaetón es bien chido. El reggaetón es lo máximo. Es una cosa muy loca también porque ha evolucionado como ningún género, por lo menos en Latinoamérica. Eso es muy fuerte porque es la primera vez que Latinoamérica es el foco del mundo. Y que, o sea, pero también la evolución de la canción del reggaetón es muy fuerte. O sea, lo primero que escuchamos en Latinoamérica como el trancazo del reggaetón fue la gasolina de ahí, Yankee. ¿El general? Pero no se entendía como reggaetón, ¿no? Bueno, si era uno. Él llegó a decir, esto es reggaetón, esto es puertolico, esto es reggaetón y esto es así y súbele al mambo para que la gata prenda los motores. Entonces todo así de, está naquísimo eso. O sea, ¿cómo estás diciendo eso? ¿Qué te pasa? Estás tonto. Entonces hubo un repele y como que era una cosa del barrio y como el underdog y ese tipo de cosas. Y hubo ahí de repente un espacio, ¿no? Y hubo, se repitió, se repitió, La vecina ya tiene antojo. ¿Cuál era la famosa? La de... Rompe. ¿Rompe? Sí, claro. Toda esta cosa como... Pero ella me levantó, tú me dejaste caer. Exacto, exacto. Entonces como que de repente, cuando el género empieza a tener este boom, empieza a haber una transformación en donde empieza a haber canciones que hablan de historias románticas, pero con este ritmo de reggaetón, llega Maluma, llega J Balvin, llega la canción de... La canción, la canción, la de Bad Bunny, que yo la escuché y dije... Él es un... O sea, él lo tiene muy claro. Para que tú digas y hagas sentir a alguien en una frase, pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Es porque él tiene muy claro los escenarios sentimentales. Entonces, se me hace muy loco. Se me hace muy loco la transformación del género, ¿no? Y no sonaría así lo que yo hago si no hubiera reggaetón. Totalmente. Chido. Pues pasamos totalmente de acuerdo. Retweet. Pasamos a la segunda etapa, parte de este... No se llamaría café con mezcal si no hubiera café con mezcal. Don't mention. Llevo dos semanas tomando café con mezcal diario. Ojalá este podcast en la siguiente temporada se llamara ensalada con té verde. Exactamente. Pero, no. Yo sé que tú no quieres entrarle ahorita. Pues mira, un traguito para venir. No se diga más, hermano. Ahorita vamos a malacopear. Les voy a echar un piquetito, pero me tienen que decir cuándo. Tú échame el piquetito. Ay. Sin albur. Ay, no sé. No sé, acabo de tener un fin de relación. Uy, otra vez. Y dale. El primer mezcalito es un espadín de amarazo a besito para que tampoco esté tan duro así el trago de café. ¿Esto es café? ¿Esto es café con mezcal? Sí, porque yo quería más café. Ok. Justo le estoy dando una meneadita. Entonces. En lo que tú haces eso, yo gimo. Este es un programa patrocinador. Ah, ¿verdad? Muchas gracias. Y no está caliente, ¿verdad? Sí. Sí está caliente. Mira, aquí hay un cacahuate japonés, si quieres, para el platito. Toda la experiencia es con cacahuate. Por supuesto, hermano. ¿Podemos quitar a este niño, por favor? Por supuesto, no se nos vaya a caer. Yo lo puse de espaldas. Yo quiero decir que cabe mencionar que esta combinación del café y el mezcal me gusta mucho porque tengo un tío que, en paz descanse, era adicto. Ese no lo conoces. Era adicto a tomar café con aguardiente porque es español. Eres español. Entonces, la primera vez que yo probé el alcohol en mi vida fue café con aguardiente. Entonces, como que el café con mezcal me recuerda a eso. ¿Pero ya has probado café con mezcal? Sí. Órale, ¿en dónde lo probaste? Porque no es algo muy común. Lo probé en Cancún, de hecho. Como dicen, existe el carajillo, este es el canijillo. En Cancún. Salud, sí, hermanitos. Qué rico estar echando esto con ustedes. Por México. Por Lila Downs. Por Lila Downs. Que si no fuera por ella. Ay, qué rico. No llega. A través, a través. Agárralo por la curvita. Te pasa un poco, ¿eh? Güey, esa taza yo la diseñé y no pensé en la experiencia. Solo pensé en partir una taza en dos. No, pero tampoco pensaste que yo iba a tener la nariz así. ¿Qué te pareció? Precioso. No me mientas. Es como, como de primer mundo. No. Es que está increíble. Qué, qué, qué importante. Me siento en ácido. De alguien que viene de Berkeley. La neta es que nunca me imaginé que el sabor hubiera sido, fuera tan ligero, tan suave y tan fluido. Y que combinara, ¿no? Porque aparte, a mí me das un traguito de mezcal y empiezo a hacer así. Como Jorge Falcón. Como Jorge Falcón. Qué chido que te gustó. ¿Qué te pareció a ti, hermanito? Me encanta. También es importante tener un buen cafecito porque si no ahí ya es doble cosa que te irrita, ¿sabes? Sí, no, ya en la noche ya no te voy a decir nada. Porque dijiste, es que tengo que contar esto, que les dije, oigan, les quiero invitar a café con mezcal. Y me dijeron, carnal, pero somos un poco ñoños y no tomamos. Sí. Y es que de repente sí el mezcal o el alcohol en general distrae un poquito, ¿no? Sí, yo puro caribe cooler. Sobre todo, siento que como que nos da huevo a la cruda. Como de, ay, al otro día no puedes hacer nada. Entonces es como de, ñeh. Y ya tuvimos nuestras épocas, bueno, por lo menos yo tuve una época en la que el codo me flotaba. El codo me flotaba. ¡Órale, está bueno ese, güey! Sí, sí, sí. El codo me flotaba. Eso lo dijo Leonel García. No, fue Bad Bunny. Ah, ¿qué tal? No es que Leonel se la pasa diciendo, y sí, su levantadito de codo. ¿No te acuerdas? Ah, yo escuché eso muy niño. Ah. Entonces ahorita ya como que, ya estoy más bien casado, ya estoy en mi casa. ¿Estás casado? Pues todavía no. Pero para allá vamos. Estoy comprometido. Ok, qué chido. Felicidades, hermanito. Muchas gracias. Justo creo que, de repente, a mí sí me pasa que le doy un trago al tequila y me sabe a trago de secundaria, güey. Entonces me di a la tarea de que, ok, si voy a tomar mezcal, va a ser poquito y va a ser un muy buen mezcal. Si voy a tomar café, va a ser muy poquito y va a ser el mejor café. Bendito señor. Como que ya estamos en la edad de que nos tenemos que checar, ¿no? Y sobre todo, esta cosa como de, parecido a lo que dice Ivi, de, híjole, qué hueva la decadencia. La cruda es horrible, güey. La cruda y esta cosa como de, yo soy aficionado a mi estabilidad emocional. Entonces, esta cosa de estar haciendo estas cosas, que hoy está muy bien, perdón, este, pero se empieza a volver un hábito bien feo de hacerlo todos los días y de empezar a buscar cosas por razones incorrectas y además la cruda y de que en la cruda hay compromiso. O para quitártela lo vuelves a hacer. Entonces, mejor. Un círculo vicioso, muy profundo. Sí, de vez en cuando está bien y se la pasa a uno bien, la neta. De hecho, te dijimos que no lo íbamos a hacer y aquí está muy bien. Qué chido, poco a poquito. No pasa nada. Pero yo creo que en general es eso. Y aparte, tú sí eres una persona que su estabilidad emocional depende enteramente de sus hábitos. Y si estás crudo, no puedes hacer tus hábitos. Exacto. O sea, la cruda sí te da como un tema sentimental medio duro. No. O sea, yo nunca me pongo muy mal. Yo nunca estoy realmente mal. O sea, la última vez que me puse realmente mal, no me acuerdo de ella. Platícame si tú peor cruda. O sea, las crudas no se olvidan. Platícame tu peor cruda deliciosa. Una vez con los rumberos. Con Lito. Con Lito, que es amigo de Sef Chol. Sí, 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 lo conozco. De los rumberos. Lito literalmente es la persona más divertida que yo conozco. Literalmente. Literalmente. O sea, es más divertido que tú. Ya entendí, ya entendí. Y mi no es tan divertido. Es más como un... Es más un apapacho maternal. Lo hablamos. ¿Quieres ser mi mamá? Sí. ¿Cuándo fue? ¿A quién fue la última persona que le dijiste quieres ser mi mamá? ¿Me das pecho? Esa vez Lito nos invitó a su casa. Da la casualidad que Lito yo creo que compra los peores mezcales del mundo. Él es lo contrario de ti. Él compra los peores que se encuentra. Van dos veces que vamos a su casa en Guadalajara y las dos las crudas son asquerosas. Pero gracias a Lito yo he llevado mi vida al límite y un día amanecí en el metro. ¿Cómo, güey? En Boston, ¿no? En Boston. ¿Cómo, güey? Un día... La neta es que los rumberos en vivo son una genialidad. O sea, los Gypsy Kings, nada que ver. Entonces, en Boston yo los fui a ver tocar y se me hizo un ambiente tan increíble, con gente venezolana, colombiana, de todos lados, viendo tocar a los rumberos y tocaban increíble. Y dije, pues hoy se toma. Y ese día se tomó, no sé qué pasó, amanecí en el metro. No, blackout. Ajá. O sea, ¿solo en el metro? Amanecí en una columna así, dormido, dormido así, tal cual así, con los pies estirados. Y me levanté y me fui a donde me estaba quedando y no me abrieron. Entonces, me tuve que quedar a dormir en la puerta de esa casa, levando. El vato homeless. Güey, qué horrible historia, güey. Y fue culpa del Lito. Pero te despertaste y seguías pedo, güey. No, solo fue una cosa. No, seguía muy cansado. Entonces, si no hubiera estado cansado, pues hubiera esperado a que me abrieran. Pero me tuve que quedar dormido en la nieve. ¿Y te despertaste con cartera y celular? Sí, allá la gente. Como es un campus gigante, no existe tanto esta cultura de... Ay, mire, él es vulnerable. No, no, no. Sí, me refería porque a mí en la peda sí yo tengo que dejar mi cartera porque no sé por qué siempre se pierde la cartera, güey. Bueno, un día sí me pasó que se me perdió la cartera, el coche y muchas cosas. No, pues estaba con el cañón. Pero a ver, te despertaste, estaba nevando, ¿no te venías como hipotermia grado 1? Eh, la neta es que cuando está nevando no hace tanto frío como cuando termina de nevar. Ok. De todas maneras, yo soy un chavo que duerme con tenis porque luego sí hace mucho frío y no me pudo no afectar. Pero me afectó más el coraje de que mi amigo no me abriera. Por supuesto, porque tu amigo estaba peor de crudo. No, mi amigo, yo creo que mi amigo me odiaba y este... No, era tu amigo, era tu rumi, ¿no? ¿O era tu amigo? Sí sabes de qué amigo, ¿no? ¿Cuál? Ah. Ah, ya sé cuál. No digas nada. Sí, sí, sí. Uy, delicioso. Y pues ese amigo me invitó a Boston y llegando a su casa me dijo, mira, esta es tu cama y así. Y la cama era un colchón sin sabanas, sin cobijas, sin almohadas, sin nada. Y le dije, oye, ¿no tienes mínimo una almohada? No, no tengo nada. Y de repente me asomó a su cuarto y él así con dos cobijas. Un harem. Almohadas así. Lleno de... Y dinero tirado por el lado. Y dinero y mi pasaporte. ¿Y tu peor cruda, mi buen Ivi? Mi peor cruda. Ya vine igualado yo hablando de Ivi. Este año fue mi peor cruda. Fue... Se ve en tu cara que sí estuvo dura. El 25 de diciembre fue mi peor cruda. ¿De tu vida entera? De mi vida entera. Ok. ¿Cenaste con tu mamá? Ajá. Pero es chido tener cruda con papás, güey. Porque de repente sientes este vacío emocional. Mamá, por favor, abrazo un tantito. A mí nunca me da este vacío emocional de eso que dices. ¿Nunca te ha pasado? Nunca. No, a mí sí. Sobre todo porque en alguna temporada de mi vida consumía otras sustancias. Otras sustancias. Otras sustancias. Porque salí positivo del COVID. Y mi novia dijo, no. Te vas al cuarto y hasta que pasen 10 días no sabes. Entonces, yo acabo de salir de mi encierro. Y cenamos con mi mamá. O sea, mi prometida, mi mamá y yo. Y yo me puse a tomar. Normal, todo bien, todo bonito. Y cuando me di cuenta ya me había acabado una botella de whisky yo solo. ¿Y era buen whisky? Sí, sí. Normal. Menos mal. Uno como decía. No tomó el delito de la isla. No, para nada. Y al otro día yo sentí que me iba a morir. O sea, mi novia estuvo a punto de llevarme al hospital porque se espantó mucho. Porque estaba verde y no dejaba de vomitar. Y me sentía mal, me sentía mal. Me quedé dormido. Y luego me desperté y volví a vomitar. O sea, una cosa horrible. Esa fue mi perro cruda. Y ahí dije, no, yo creo que ya tengo 30 años. Ahora sí. Es momento de no tomar más. Exactamente. Chido. Son feas las crudas. Asquerosos. Sí, son feas. Regresando a Daniel, me estás matando. Quiero hablar ahora de su imagen. Que digo, hoy me hicieron quedar bastante mal. Yo creí que todos íbamos a combinar con un trajecito o algo. Pero no pasa nada. Clark Kent también tiene que tener su estilo. Exactamente. Casual. Pero dentro de su imagen como que lo tienen muy claro. Mandaron a hacer unos trajes muy chidos para el video de ¿Qué se siente que me gustes tanto? Siempre tienen outfits. Yo sabía. Yo sabía desde antes de tener la banda. De hecho, lo intenté con las moscas bravas y simplemente nadie se dejó. Pero yo tenía este problema con ¿Por qué en el jazz nadie se sabe vestir? ¿Por qué todos saben? Usan la playera del festival anterior al que fueron de jazz. Entonces yo decía, Telonius Monk en su carta que le hacía a la gente con la que él tocaba, le decía Vístete lo mejor que puedas. Y Telonius Monk se vestía lo mejor que puedas. Anillos en cada dedo, su sombrero, traje. Todos los marshalis son elegantes. Ajá. Entonces yo sentía que tenía ganas de un proyecto que se uniformara y que se viera bien. Y que era completamente congruente con mi búsqueda jazzística de instrumentista. Entonces, mientras yo hacía eso, empezamos a hacer la banda a Ivy y yo. Y yo le propuse a Ivy. Yo creo que lo importante es que nos uniformemos. Y el uniforme era muy obvio porque era vernos como un trío antiguo. Que eso fue evolucionando. Que Ivy de repente se quiere ver como Scarface. Yo de repente me quiero ver como Juanga. Al principio nos queríamos ver como Meseros Trío. Y va mutando, pero sí sabemos que los dos, que nos gusta vernos iguales. Y que nos gusta estrenar un outfit por cada sencillo. O cada videoclip. O se procura, por lo menos. Qué belleza. Y digo, hablando igual de los videoclips. Ya sé, hace cuenta Scarface. Y el video. Esa fue mi referencia de vestuario. Impresionante. De repente te vi en el mar. Que parece como una caricatura de Cartoon Network. O Daria, no sé. Sí, sí, sí. Pero luego quisiera. Vi un video que sacaron como con el Lyric Video. Y tiene, dice, animalitos que curan la depresión. Y de repente tiene No Soy Nada. Que parece como un cómic, anime. No sé, como Evangelion. O sea, qué pedo. Como que no tiene nada que ver nada. Pero por qué esta inquietud de hacer cosas tan locas, güey. Porque lo dijo Daniel al principio. Para que nosotros hagamos algo nos tiene que dar risa, emocionar. Qué chido. Entonces, cuando fue lo de No Soy Nada, por ejemplo, pensamos como de... Ay, sabroso. Cuando cierres los ojos, bueno, ya pateo. Cuando fue lo de No Soy Nada, nuestra referencia era entre Daft Punk, Something About Us. ¿Te acuerdas que el video era como parte de un largometraje de Daft Punk? Y Los Caballeros del Zodiaco. Ah, cabrón. Y teníamos la historia muy definida. Y el que hizo como el productor del video, por así decirlo, que es Nacho Sotelo, que es el que mezcla nuestras canciones. Entonces, él es fanático del anime y de Evangelion, así particularmente. Entonces, él buscó a una persona que estudió ese tipo de animación, que vive en Japón. Entonces, lo mandamos a hacer en Japón. Y quedó así. Lo de Te Viene en el Mar, pues también fue como de... Ah, que sea una animación de dos niños metaleros. Pa, hagámoslo. Que sea esta animación, ¿no? Y así han sido todos los videos. Como de... Como sentarnos a pensar qué nos provoca esa canción. O somos algo que dijimos, queremos que sea como la dama y el vagabundo. Que sean perritos que se enamoran, ¿no? Eso está buenísimo, güey. Y se hizo igual, ¿no? Entonces, sí ha sido así como de lo que se nos ocurrió. Sí, como de... Acompáñame por cigarros, dijo Iván de la Rioja. Ah, sí, cierto. Y en el camino, oye, ¿qué tal que este video que está pendiente lo llevamos para acá? Y él, ah, sí, sí, es una idea increíble. Déjame, le digo a Inés. Y ya Inés hace un guión y nos lo presenta. Y nosotros, ándale, sí, es lo máximo. Y ahora, no nada más está Inés, está Cosme. Claro, Inés es con la que me voy a casar. Con ella vivo. Y ella estudió dirección de fotografía en el CCC. Y Cosmito también. Bueno, él estudió dirección como de actores. Y ellos son el equipo con los que hacemos siempre como los videoclips. No la animación, solo los videoclips. Y así es siempre. Mancuerna. Sí, les pinchamos la idea y ellos aterrizan, ¿no? Claro, y siempre es con esta misión de, si no nos divertimos, no lo vamos a hacer. Sí, casi siempre. Es más, hemos hecho calzones con esta cosa como de que, ay, estaría chido, ¿no? Sí, 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 hazlo. Y ya, al siguiente día ya tenemos calzones. La cosa más estúpida que hemos hecho en la vida ha sido querer dar una serenata en cualquier lugar del mundo. Eso salió muy bien. Y cuando hicimos una dinámica, la gente con el karaoke, de qué se siente que me gustes tanto, podía participar en la dinámica. Y el que ganara, en cualquier parte del mundo, le íbamos a ir a dar una serenata hasta su casa. Y entonces, este, ganó alguien de Costa Rica y fuimos a Costa Rica a dar una serenata asquerosa. Fue la peor serenata que alguien ha dado en la vida. O sea, hubiéramos preferido que fuera de esas serenatas donde el papá te cacha y te agarra, te persigue con la pistola. No sé si yo hubiera preferido eso. No sé. Hubiera sido más emocionante. El chiste es que fue súper, llegamos a dar la serenata y ni, o sea, como que ni estaba emocionada, ni la había avisado a nadie. Y llegamos y fue en la banqueta, así. Y al final estuvo cool porque, gracias a eso, sacamos otros conciertos en Costa Rica y nos la pasamos increíble. Pero nosotros pagamos nuestro boleto para ir a dar una serenata en Costa Rica y fue una idea tonta que se nos ocurrió de hacer una dinámica. ¿Volverían a hacerlo? Sí. Sí. Sí, o sea, yo creo que fue un caso muy particular porque, porque si yo gano una, es más, el simple hecho de ganarme un Choco Crispy ya me emocionaría. Uno. Un Choco Crispy. No una caja de Choco Crispy. Un Choco Crispy. Entonces, ya con haber ganado yo me hubiera emocionado. Ahora, si una banda, por más asquerosa que sea, paga un boleto para ir a tocar a mi casa, aunque sea cualquier banda que yo odie, aunque sea... ¿Quién? No voy a decir nada. Una banda que odie, ¿no? Una banda que no me guste. Pues yo diría, oye, amigos, pues viene a tocar tal persona. ¿Me acompañan para vivir esta experiencia juntos? No sé, estaría chistoso. No sabía ni su papá, ni su hermano, ni nadie. Y al final, bueno, pues aquí en la banqueta, canten. ¿Solo ella? Ajá. Qué loco. Fue muy, muy loco. Y hubiera estado buenísimo que lo grabaran. Se grabó. Y no nos lo dieron. Y no nos lo quisieron dar. ¿Por? Cosas de la vida. Sería un gran video, episodio. Sí, sí, sí. Hay que preguntarle. Bueno, detrás de todo esto han hecho calzones. Tienen merch bastante interesante. De repente con una botella de Tonayán, el famoso Tony Ajans. También tienen otra que hicieron de quisiera, pero como kiss. Que kiss la banda. Como la banda, claro. También, o sea, como que permea en todo lo que hacen. En cómo se visten, en sus videos, en su merch. Yo ya estoy pedísimo. A ver. Y le puse un traguito. No te atreves. Pues tratamos de que todo tenga sentido, aunque realmente a veces no tiene sentido. Y es menos redondo que otros proyectos, pero le echamos ganas, básicamente. Pues por lo menos lo hacemos para pasárnosla bien. O sea, nunca pienso en qué tan redondo es comparado con alguna otra banda. Pero siempre se hace con la cosa de, ay, me gusta mi banda. Quiero hacer esto. Sobre todo es una banda que se ha edificado. Vámonos. Es una banda que todo se ha hecho con cariño. Y yo siento que por muy mediocre que seas, si lo haces con mucho cariño, algo está chido. Qué chido. Me encanta. Siguiente etapa. ¿Cómo vamos de café con mezcal? ¿Le echamos ya mezcalito? No, pera. Yo sé que tú te quedas ahí. Sí. Yo tengo una esquinita todavía. O fondo. Fondo. Y a ver, el que se encuere primero gana. A ver, el que vomite más gana. A ver, saludota. ¿Qué te da una serie? Es fondo, ¿verdad? Yo ya me lo había acabado, la verdad. Nada más le estaba haciendo el cuento. Tenía un traguito. ¡Ay, perro! México tiene una regla. ¿Qué te pasa? Mi hermanito, ¿me acompañas en un mezcalo o no? Se llama Guadalupe. Órale. ¿Quieres mezcalito o ya hasta ahí llegamos? Porque ahí está tu vasito con agua, si prefieres. No pasa nada. Aquí nada es... Es un país libre, no olviden. ¿Cuánto falta? Yo creo que ya nos estamos acercando al final. Ah. O sea, falta que será una tercera parte. Pues otro. Pon tú. Pon tú. Y de aquí nos vamos a... Altenampa. Altenampa. Pero ¿café con mezcal o mezcal únicamente? O sea, traguitos puede ser. ¿Café con mezcal? Órale. Porque... Pero tú sí mezcal. Tú y yo mezcal. Yo creo que sí. Órale. Sí, porque si ya uno anda viviendo la experiencia, hay que vivir la experiencia completa del café con el mezcal. Bendito sea Dios. Me encanta. ¿Has probado un mezcal de Sonora que se llama Bacanora? Sí, por supuesto. Es muy rico. Es bueno. Luego te voy a traer una botellita de Bacanora. Me gusta que de repente le quita como el sabor ahumado. Digo, no tiene nada que ver con el mezcal, pero es un sabor muy particular. Sí, es extraño. Es como... Sabe muy fuerte. Aparte tiene mucho alcohol. O sea, normalmente tiene 50%. ¿Qué? ¿Le serviste de más? No, no, no. Me acuerdo que aquí tengo un Bacanora. Y no lo he abierto. No lo he probado. ¿Le damos creer o qué? ¡Baches! No lo puedo creer. Esto es improvisado. Esto yo creo que se va a llamar café con mezcal y Bacanora. ¿Entonces quieres probar Bacanora o seguimos con esto? ¡Bacanorita! Inés va a estar muy feliz. Por ahí hay una botellita muy mística que no tienes idea cuánto tiempo lleva esa mera. Lleva mucho tiempo aquí. Traído desde Sonora. ¡Ay, qué chido está! Trae un gallito feliz. Sí, justo. Como Cristian Castro. Ah, no. Ah, esta es como se visten en la danza del Venado. Como se visten los de mi banda El Mexicano. No te creas. Nunca lo he probado. Está muy rico. Este. Bueno, no sé si este, pero el Bacanora es muy rico. Esperemos que sí. O sea, místico mínimo va a estar. Mira nomás. Se avisó. Pero bueno, en esta segunda etapa, ya con mezcalito, quiero hablar de... A ver si lo digo bien. Le Soupir. ¡Ah, uy, uy! Esa tiene una historia. No, 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 no. Pero del disco. Le Soupir significa el suspiro. El suspiro. Existe el suspiro acuático. Existe el suspiro colgado en la estela de tu pelo. Hay suspiros por todas partes, hermano. Sí, sí, sí. ¿De dónde viene la idea del suspiro? Hoy voy a un suspiro de... No había visto que también ahí hay un suspiro. Ay, no puede ser, Daniel, por Dios. Hay suspiros por todas partes, hermano. Muy mal. No me estás haciendo quedar como un visionario. Suspiros. Para empezar, la palabra suspiro, siento que sintetiza muy bien lo que queremos del proyecto, que es como sentir esta cosa bonita de... ¡Ah! ¿No? Y la otra es que una gran referencia para el disco fue el disco Secretos de José José. Entonces, como que Secretos, Suspiros, como que tenía esta onda. Los dos empezaban con S y tenían más o menos la misma cantidad de letras y se podía ver igual en la portada. Ajá, como que fue una referencia visual muy clara este disco de José José. Y nos queríamos vestir igual con trajecito y poner una cara de guapos ahí. ¿El bebé para ti, hermano? Buenito. Muchas gracias. Te vi poquito porque no tengo idea a dónde nos va a llevar esto. Uy, sí. Ah, o sea, o sea... Ah, lo quieres probar tú con café. O sea, tú ya estás experimentando como nunca. Este sí es así. Ah, sí está picoso. ¿Qué me va a hacer sentir mejor a la larga? Yo creo que solito. Ok. Eso y agua. Va, va, va. Mira, te voy a pasar aquí a... Hay muchas caritas aquí, ¿no? Muchos... Sí. Sí, eso fue lo que pasó con Suspiros. Ok. Suspiros por todas partes. Ahora, este disco que llevó una rola que habían hecho antes, que la hicieron en el 2018. ¿Qué se siente que me gustes tanto? Que es como el hitazo, ¿no? Es como la rola por la cual estamos aquí platicando, por la cual los conocí. ¿De dónde viene esta rola? O sea, a lo que voy es... ¿Es una canción que vivieron? ¿Es un momento que vivieron? ¿Es algo que les nació a raíz de un sentimiento? ¿O fue un poquito más como... Por la creación de la rola? Realmente fue, como dice Evie, es la primer canción que nos animamos incluso a tocar, a documentar de algún modo. Entonces, siento que fue muy importante que esa canción fuera la primer canción, porque si no, pues las cosas se hubieran dado muy distinto. La canción, en ese momento yo tenía cierta novia que está embarazada ahorita, o saludos. Pero no por ti. No por mí. Benditos a Dios. Es mi ex, y es lo máximo. Entonces, yo le... Qué bárbaro, ¿cómo se te salen las cosas así? Qué bueno que todavía no se llama esto ensalada con... O sea, quién sabe si ella quiere que el mundo sepa que esté embarazada, pero tú ya dijiste saludos. Pero no ha dicho su nombre, pero nada más hay que mandarle saludos. Saludcita. Ella ya no toma, pero salud. Saludcita, hermanos. Salud. Este... Ay. Entonces sí fueron estas ganas de hacerle una canción de amor a ella. Y yo lo que quise hacer es como un compilado de piropos que al final tuvieran más o menos como su punchline de... Sí, eres preciosa, eres lo máximo. ¿Y qué se siente que me gustes tanto? Eso es algo importante, porque en esas épocas Dani hacía mucho ese tipo de preguntas. Como de... ¿Y qué se siente tener tanto dinero? Wow. ¿Y qué se siente estar así de bueno? Y ese tipo de cosas. Entonces cuando me enseñó la canción a mí me dio risa porque hizo una canción de cómo hablaba él así. Y esas tonterías que decía. Y yo creo que eso es lo máximo. No me puedo ni imaginar cuántas veces se ha dedicado esa rola. Primero Dios... Dios te oiga. Primero Dios, falten muchas. Ahora, pregunta. Dentro de las reglas, dedicarle una rola a alguien. ¿Se puede dedicar la misma rola a diferentes personas? La neta es que no sé, pero cuando nos preguntan por inbox qué onda con eso, yo les digo que son reciclables y que no para el flujo algorítmico de la vida. Pues es que no te conviene que no sean reciclables, papá. Digo, lo bueno es que ¿cuántas rolas tiene el disco de suspiros? Trece, ¿no? Pero diez canciones, ¿no? No, canciones, canciones, sí. Ok, diez. Es decir, dedican esa, pues todavía queda nueve más por dedicar. La neta es que... Ahora yo estoy hablando mucho. Pero aquí no hay competencia. Así está el equilibrio. Exactamente. Siento, o sentimos que hacer canciones de amor te tiene que agarrar en un momento muy específico que tal vez es difícil de conseguir. Entonces, tal vez es un poco difícil hacer canciones de amor. Entonces las valoramos mucho las pocas que tenemos. Y este, entonces esa cosa como de, ay, al cabo tienes muchas más, pues yo no lo veo así. Es así como, no, mejor échemosle ganas a estas que ya tenemos porque para que me salga otra canción de amor, pues falta un rato. Te cuesta un trabajo porque es muy fácil caer en el cliché y en el ñoñismo de, es que te amo. Entonces es difícil que una canción de amor nos guste realmente, es complicado. Pero es que hay canciones de amor y luego está, que me gustes tanto. Hay una línea que dice, si un día tú te vas con alguien más, yo voy también. Mi compadre la Ferreitor. El Toxic. De ahí salió Felices los Cuatro, ¿no? Te copiaron. Pues fue, la neta es que esa canción casi, casi fue una obra de la casualidad. Porque yo empecé balbuceando, literalmente poniendo palabras juntas que sonaran bonito y después las hice tener sentido. Yo empecé escribiendo lo que sea, así, hoy conspiran mis suspiros. Y así, solo me gustaba cómo combinaba conspiran con suspiros. Consp. Ajá. Entonces, después, ya solo la hice rimar y así se fue dando todo muy de la casualidad. Y esa cosa como de, si tú te vas con alguien más, pues yo voy también. Fue así como, ándale. Pues vamos, vamos, vamos. Y nada, fue muy pensado como otras canciones que tal vez no salen tan bien. Pero fue muy, es más, nosotros ya íbamos a grabar, es verdad. Y yo le dije a Ivy, ¿sabes qué? Este está más chido. Y estaba mucho más chido. A mí me gustó mucho más que ese ingenio. Y es verdad, como que estaba padre, pero el coro no me gustaba. Sonaba mucho a pop. Y él dijo, sí, ¿sabes qué? Tienes razón. Mejor vamos a hacer esto. Yo dije, ah, es genio. Míralo. Sí soy. Sí eres. Lo eres. Pregunta. Ahora, ¿por qué me decías que me, esta idea de que cuesta tanto trabajo hacer rolas de amor? O sea, es como, es un tema difícil de producir si no lo traes o cómo es. A mí, personalmente, para yo hacer una canción de amor, tengo que acumular imágenes bonitas que me gusten. Y luego siempre terminas recurriendo a las mismas imágenes. Entonces, tienes que hacer una investigación más allá de lo que estás acostumbrado. O sentarte más tiempo a imaginarte cosas porque siento que si a este tipo de canciones no les añades esta cosa como cleve, puede ser muy sosa. Entonces, sí me pide demasiado de mí. Hay muchas veces que yo hago la canción completamente melódica y puras cosas sosas. Y paso toda la semana diciendo, no, esta frase hay que cambiarla por esta. Y hay que añadir esto mismo, pero que hable de esta cosa del cielo, esta cosa. Entonces, a Iván eso se le da muy naturalmente. Pero a mí, mi trabajo mental para poder hablar de amor bonito, o por lo menos lo más que puedo, me cuesta demasiado. Qué loco, porque de repente la escribes y amarra y pega y todos la cantamos, la dedicamos, la compartimos. Qué bonita magia, ¿no? Primero Dios. Mira, los mañosos. Y por el otro lado, mi estimado. Y perdóname, soy asqueroso. Estás cedísimo, no te vuelvo a traer. Es un país libre. No lo vuelvo a traer. Y las canciones de desamor siento que puede ser más franco y más directo y no sonar tan lame. Es que es lo del cliché que digo. O sea, es bien fácil caer en clichés tontos y gastados del amor. Y el desamor no. Como que inmediatamente de alguna forma alguien va a hacer clic con eso, aunque sea una frase gastada y de cliché, ¿no? Me encanta, porque justo me iba a dirigir a ese lado un poquito más sad contigo, porque lo tienes muy claro. Pues no tengo de otra. O sea, ¿te gusta mucho? ¿Prefieres crear cuando estás triste? Este año empecé a escribir canciones sin estar triste. Apenas. Este año apenas. Y apenas van tres meses. Y van tres meses. Y he hecho... Y van tres canciones, ¿no? Pon tú. Sí, como tres, cuatro. Pero... Para mí fue muy importante para hacer canciones, conocer a Dani. Porque cuando yo le pregunté cómo le hacía a él para escribir canciones, pues él es baterista, ¿no? Entonces me decía como de, mira, cuando yo escribo una canción, yo trato de pensarla a capela para que la melodía tenga fuerza. Y para ponerle atención a la melodía y a la letra. Y luego armonizamos. Que es ponerle la guitarra, ¿no? Que ese es un proceso que él y yo tenemos cuando él ya decidió que quiere usar esa canción, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos quisiera, ¿él tenía esta idea de que fuera mariachi? No. Había algo que tenías en mente con quisiera, ¿no? Sí, sobre todo esta cosa como de que naturalmente la melodía solita sonaba muy pop. Entonces quisimos llevarla a lo que hubiera hecho Silvio si él hubiera armonizado. Sí, armonizando la canción se nos ocurrió como de esta cosa como de arpegios y hasta como medio pache el bel de mover el bajo y el mismo arpegio y ese tipo de cosas. Y así llegamos a todo, ¿no? Entonces cuando yo conozco a Dani y me platica esta forma de hacer las cosas, empiezo a componer así a capela. Y por mucho tiempo no pude componer si no estaba como genuinamente triste o genuinamente nostálgico hasta este año. Mi seño Adel, estaría muy orgullosa de ti. Ojalá que me oiga donde estés. Te quiero. Qué loco. Y ahora has escrito, ¿cómo ha sido componer un poco más con un mood más feliz? Pues no es que esté más feliz porque igual acabo hablando de cosas tristes porque es en lo que tengo más experiencia, por así decirlo. Pero está chido porque me pongo en un mood, entonces escucho música de ese mood, entonces me pongo a escribir. Y así. También a Ivy no le gustan tanto las canciones de amor. O sea, tiene que ser como amor triste, como amor nostálgico. O sea, cuando escribí Hay Cosas, por ejemplo, que es la colaboración que tenemos con Marco Mares. Yo escribí esa canción después de todo el día estar escuchando una sola canción que se llama Una Palabra de Carlos Varela. ¿Pero qué canción me dijiste? Una Palabra. Hay Cosas. Hay Cosas. Fue la que escribí. Cierto. Y la canción era como... Una palabra no dice nada y al mismo tiempo... Es una gran letra. Entonces la estuve escuchando, escuchando, escuchando. Y es una canción muy padre porque es casi acapella. Solo en las segundas partes hay unos arpegios de guitarra, pero la canción es acapella. Entonces yo dije, ah, quiero hacer una canción de amor que sea como en esta cosa. Y salió, hay cosas que al final sí es de amor, pero se escucha como sad y está como melancólica. Entonces esa es como mi forma de amor, ¿no? O sea, como amor medio nostálgico. Y ya. Y dentro de este proceso creativo, es que esto me encanta preguntárselo a todos los invitados porque me ha sorprendido. Necesitas refil, ¿verdad? Te veo buscando por todas partes. Más bien me confundí. Es que veía una, veía otra. Estoy tomando el Miguelito. No voy a tomar el gas. Dentro de este proceso creativo, y le he preguntado a todos los invitados y todos han dicho que sí, ¿cargan ustedes con un diario o de repente no describen estas historias? Yo tengo y tiene que ver un poco con nuestra formación jazzística. Este, si se me ocurren cosas, las anoto en el celular, pero también si leo, anoto todas las frases que me gustan en un documento. Y claro, estoy componiendo y estoy en esta cosa como que darle vueltas a la misma canción, acudo a él y digo, ah, esta imagen está bonita. Ah, esta analogía. ¿Pero es un poquito más un diario digital, por así decirlo? Sí. O sea, papelito, cuaderno, ¿no traes aquí en la bolsa, en la mochila? Yo estoy consciente de que algo que probablemente no se me pierda tan fácil es el celular. Es que es distraído. Ok. O sea, hay una canción de que perdí el pasaporte. Y lo perdiste de verdad. Y lo perdí de verdad. O sea, esa historia es completamente verídica. Él estaba todo tonto. Él estaba imbécil en Colombia. Con su mameluco del comegalletas. Veníamos bajando de la conexión. Nosotros íbamos de regreso de lo de Costa Rica, de esa serenata. Y nos cambiaron la conexión. Y en vez de ser en San Salvador, fue en Bogotá. Nosotros como, qué raro. Y la adelantaron como media hora. Entonces, corrimos, corrimos, corrimos. Nos bajamos del avión. Ja, ja, ja. Todo salió muy bien. Imagínate que perdí el pasaporte. Ja, 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 ja. No mames el pasaporte. Y lo perdí. ¿Y en dónde lo dejaste, güey? En el avión. Lo dejé. Yo me acuerdo perfectamente que yo estaba en mi asiento. Y es de los pocos aviones que podías guardar cosas aquí. Si no, no lo hubiera guardado ahí. Pero qué arma de doble filo, ¿no? Sí, guarda aquí tus cosas. Y pum. Ah, y pum. Se te pierde. Entonces, yo venía vestido del monstruo comegalletas. Ah, literalmente. Ah, él traía un mameluco. Del monstruo comegalletas. Con manchas. Ajá. Las manchas eran galletas. Y este. Algunas. Las otras eran amor propio. Ja, ja, ja. Ay, el bacanero es lo máximo. Este. Y entonces ya nos bajamos y nos encanta decir. Imagínate que ahorita, no sé, todo sale mal. Y fue lo que dijo Avin, como que imagínate que ahorita pierdo el pasaporte. Y él, ja, ja, ja. El pasaporte. Y nadie me creía porque yo venía vestido del monstruo comegalletas. Nadie le hizo caso. Es que güey, ¿quién le va a tomar en serio, güey? Nadie. Él no se estaba tomando en serio. O sea, no, era imposible. Nadie le quiso ayudar. Lo veían llegar y se cagaban de risa. O sea, sí, no había forma. ¿Y en qué momento se les ocurre hacer de eso una rola? Pues es que yo me quedé en el aeropuerto dos días. Ah, este güey te dejó. Es que él tenía que tocar con Silvana el siguiente día. Y yo también. Los dos. Pero a mí me dio igual. Yo perdí el pasaporte. No, tenías problemas más difíciles, ¿no? Entonces yo me tuve que irle. Dije, justo fue como de, ¿qué hacemos? Y me dijo, no, pues vete. O sea, ¿para qué te quedas? Y ya me fui. Y fui a tocar a Guadalajara con Chivis. Y él se quedó escribiendo su canción. Y en el aeropuerto dije, este momento se tiene que usar para algo. Y yo, y me encanta la neta la manera de escribir de Juan Luis Guerra. Y tiene muchas canciones como que cuenta. O de la Niágara en bicicleta o cosas. Y dije, ah, bueno, pues una anécdota en canción. Pues ahí va. La historia del taxi. De Arcona, ¿no? Cosas así. Yo pensé en esas canciones. O Mecano tiene muchas. O sea, la Cruz de Navajas. Sí, como historias completas, ¿no? Una historia con un corito amoroso. Y ya, y la hice. Se la enseñé a Evie y dijo, órale, va. Y se sacó. Órale. Y dentro de esta misma pregunta, ¿tú cargas con un diario o algo? Yo uso más notas de voz. Notas de voz. O sea, si se me ocurre algo, grabo la nota de voz. Y a veces puedo como trabajarla con varias notas de voz. O a veces solo la dejo ahí y luego la vuelvo a escuchar. Y es como, ah, eso estaba cool. ¿Pero a quién se la mandas? A mi celular. O sea, en las notas de voz del celular. Ah, ok. Órale. Pero nada de escribir, nada de... Últimamente. Es que no se te juntan demasiado notas de voz que del... Las voy borrando porque luego sí lo... Tengo una libertita amarilla con una estampa del caloncho. Saludos al buen caloncho. Amanecí saludos a ese chavo. Caloncho es precioso. Él es de las personas más adorables que ya he conocido. Sí, estuvo aquí también. Tú se gozó también. Bendito sea el Señor. ¿Cuál estuvo mejor? ¿Quién está más guapo? Tengo mi libretita amarilla con mi estampa que dice amanecí para disfrutar o algo así. Sí, dice así. Y cuando las ideas me gustan, las paso a mi libreta. Y ahí me gusta aterrizar las canciones ahí porque puedo tachonear. Cosa que no puedo hacer en la nota. O sí, nota escrita o nota de voz, ¿no? Entonces, ya lo paso ahí y a mí me gusta mucho la rima y ponerle atención a la métrica de las canciones. Y me he acostumbrado a hacer ese ejercicio porque me es más fácil tallerear una canción que no es mía. Entonces, ya que lo paso ahí, como que me es más visual y es más rápido. Claro, la rima la ves en las palabras en lugar de escucharla, ¿no? Hasta el tamaño de las oraciones, o sea, como que se ve más bonito. ¡Guau! Cabe mencionar que así como yo te dije que me tardo una semana y media en hacer una canción, en lo que no, esto no me gusta, va a empezar otra vez de cero y así. Iván, yo creo que tiene ese método porque se tarda una sentada en hacer las canciones. O sea, se tarda dos horas. ¿Cómo crees, güey? Entonces, él depende como, no sé si dependa, pero él es, me siento como para hacer una canción. Voy a hacer una canción. Y a mí me pasa como, me siento como para hacer una canción. Voy a hacer el verso. Claro. Sí, yo no me puedo tardar un día en hacer una canción. ¿Cómo crees, güey? Si no me tengo que sentar, escribo la canción completa y después ya me echo mi cigarrito y la leo y es como, ah, esta frase no me gusta. Se la mando a Dani. Oye, ¿cómo ves esto? Ah, me gusta la parte tal, pero esta está rara. Ah, bueno, ¿te gusta más esto? No, pues sí. Y ya sí. ¿Y cómo es ese proceso? O sea, justo platicaba con Richo Farrell de eso, que de repente sí es como si te metieras en un lugar, güey, y se te olvida que eres un ser humano, se te olvida que tienes hambre, que tienes sed, que tienes que ir al baño y sacas así el trabajo porque es como un flow muy duro. Pues es más que nada, casi siempre que escribo una canción, estuve escuchando otras que me generaron otras canciones. O sea, generalmente, ya dije general como cuatro veces, pero yo pongo una canción y tengo mucho este ejercicio de pensar en cuál me recuerda a esa canción y cosas así todo el tiempo, ¿no? Entonces, para cuando yo ya me senté a escribir la canción, ya escuché 20 canciones que me pusieron en un mood. Entonces, pues ya. Eso es en el caso ahorita que hago esto. Cuando escribo porque sí estoy triste y nostálgico es porque literalmente escribo lo que quiero decir. O sea, una vez tuve, mi novia y yo cortamos porque yo la cagué y me sentí muy mal y me senté a escribir y escribí no soy nada. Y así fue. Y así se quedó. O sea, de hecho le quitamos un verso, ¿no? Como salió casi, casi se imprimió. Ajá. Acomodamos un par de cosas al final, Dani, pero la canción así la escribí toda y se la mandé. Se la canté como pude porque yo estaba llorando, yo estaba todo el día llorando. La nota de voz original es lo máximo. La nota de voz es miserablísima y me desafino. ¿La tienes todavía o la borraste? La tengo por aquí. Güey, luego mándamela, por favor. Qué belleza. Y ahora... Porque aparte invertimos las frases para que primero diga la imagen de estaba llorando sin poder ver tu cara. Porque aparte yo tenía mucho tiempo sin tener una relación como formal y con mi novia la verdad es que desde que empezamos a ser novios casi que empezamos a vivir juntos. O sea, fue una cosa muy inmediata y así. Entonces yo sentía que mi vida había mejorado mucho y yo me había estabilizado mucho solamente por estar con ella y yo sentía que le hacía mucho bien. Entonces cuando me di cuenta que la estaba regando fue una cosa como de... Fue muy fuerte entender que no le estaba haciendo tan bien como yo pensaba, ¿no? Y de ahí salió la canción. Me encanta. Me gusta esta idea de que también cuando te sientas ya con tanta claridad, con tanta referencia, cuando ya sabes lo que tienes, lo sacas, ¿no? Porque normalmente a veces nos sentamos a chambear y que es que chambeas todo el día y de repente no sale nada. Pero por el otro lado, ¿cómo es tu proceso para escribir una rola? O sea, es un poquito más extenso. Es mucho más extenso y sobre todo a mí me enfetichan las melodías. Sí. Entonces yo empiezo con una melodía que me haga sentir algo y algo que no esté acostumbrado en las otras canciones. O sea, que no repita tanto. Yo sé que mis canciones se parecen mucho entre ellas, pero según yo no. No tanto. Pero sí digo, casi todas es como que, ah, ya puedo escribir una nueva canción porque tengo una nueva melodía. Me encanta. También tú tienes un elemento que yo no tengo, que es el chisme. Nuestra actividad, la actividad de la banda que ocupa más tiempo en nuestras vidas es el chisme. Nos gustan las historias, nos gustan los chismes, nos gusta enterarnos de cosas de alguien más y que tal dejó a tal por tal y ese tipo de cosas. ¿Y del chisme crean? Del chisme, él crea cosas del chisme. Tiene una canción que escribió cuando yo le conté que terminé con mi novia, con la que regresé después. Tiene una canción de un chisme de unos amigos que intentaron tener una relación abierta. Tiene varios chismes en sus canciones. Qué belleza. Y yo no lo he intentado, pero a él le sale muy bien escribir chismes. Escribir chismes y de repente también hay como un toque así medio rencoroso, ¿no? También yo me doy cuenta, como decía Ivy, que dependo completamente de mi paz mental y de mi rutina. Para yo poder ser productivo me tengo que sentir bien. Entonces, o hablo de cosas que sentía cuando no me sentía bien o me robo las historias de la gente. Y se ponen en el lugar, o sea, es como una cosa de empatía, ¿no? Por ejemplo, quisiera estar escrita desde el lugar de este chavo. Sí. De que la relación estaba como manipulada para que ella pudiera hacer cosas. Entonces, él se quedó así como de no, más bien me querías engañar, ¿no? Y así. Qué loco. Y digo... Y esa salió rápido porque ni siquiera pensé en que me gustara, solo redacté el chisme. Pero luego sí soy un aferrado con que estéticamente queden como me gusta y le mando a Iván un verso. No, no me gusta. Bueno, pero yo estoy seguro que la melodía sí me gusta. Le mando otro. Ándale, esta sí me gusta. Oye, ¿y cómo voy? Y por lo general me voy a un centro comercial a dar vueltas. Y se me ocurren cosas en esta cosa. Yo siento que el mood donde más fluye la creatividad es la relajación. Entonces, me voy a lugares donde esté muy relajado. Y esos son los centros comerciales. Cabe mencionar que a él le relajan los malls. No entiendo por qué. Qué loco que los centros comerciales son parte de tu proceso creativo. Sí. Yo creo que hay tanta gente... Esto es raro. Güey, no, pero, o sea, Richo Farrell me dice lo mismo, güey. A él le gusta salir a caminar y sentarse a ver gente. Y de ahí se le ocurren, o sea, ideas para su stand-up muy cañón. Pero te sientas de que en una banquita a ver gente. Me gusta ir a un lugar donde haya tanta gente que yo no significo nada. Ay, budista me salió aparte. ¿Cómo lo ves? Eso podría ser otra rola, ¿no? Y entonces, este, me gusta, me siento en un lugar íntimo. Aunque esté lleno de gente en los centros comerciales, me siento muy íntimo. Huele a galletitas. Si me aburro, voy a Game Planet. Este, voy a Mix Up. Veo discos que ninguno me voy a comprar. Pero es un proceso meditativo donde sigo pensando en la misma cosa. Es una actividad muy infantil también, o sea. Es, sí, como que es esa tranquilidad de, aquí estoy distraído y tengo mucho que ver, ¿no? O sea, a mí me gustan los malls también. Pero también este tema como infantil es chido, porque cuando te dicen, pareces niño, es de que tienes una sensibilidad muy grande, ¿no? Y de repente es chica de esta manera. Sí, no lo digo en un concepto negativo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Totalmente. Y muchas veces ya está armada la canción, wow, es una obra maestra de la humanidad. Según sí. Y así terminas con ese mood como de que esto está increíble. Y, pues, le sigues dando vueltas y no se siente nada. O sea, lees las frases y dices, sí, está muy bonita, pero no significa nada. Entonces pasas por el proceso como de que hay que coloquializar esta situación. O hay que hacerla que tenga más ritmo. Le agrego dos veces esta palabra para que se sienta un pedo percutivo chido. No sé, yo paso por todos esos procesos hasta que le digo, ándale, esta canción ya me gusta. Órale. A ver, y retomando la palabra que no pude desarrollar hace rato, que es muy dura, que es el ser rencor. O sea, este, el rencor. El ser rencoroso. Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar y así también poderte lastimar. Esto es porque... Oilo, oilo. La verdad es que yo creo que la canción, sobre todo mexicana, es una actitud. Más que una estética de... Más que una estética de armónica o melódica o rítmica, yo siento que las canciones mexicanas que me gustan tienen esta actitud como de... Te quedó grande la yegua. Lo que pasa es que es una cosa cultural, o sea, desde las novelas, ¿no? O sea, el crimen pasional es el crimen por excelencia de Latinoamérica, pensaría yo. Y las novelas son de eso. La venganza del amor es fuerte, ¿no? Y entonces yo empecé a hacer este tipo de canciones porque me empezó a hacer sentir muy chido esta cosa como dolida, donde había frases fuertes de... De ardido, ¿no? De ardido. Pues de ahí va José Alfredo un poco, aunque ya el lenguaje de José Alfredo ya no lo podamos usar. Está esta actitud que es muy fuerte y persevera. Sí, no es que no lo podamos usar, es que está de la chingada, o sea... Sí, no, pero... O sea, el contexto es completamente misógino y ofensivo, entonces... Sí, pero hay... Ya no se puede usar, ¿no? Pero hay una actitud de ardido, o sea... Sí, sí, sí. Ni siquiera, o sea... Tú estás hablando, por ejemplo, de la media vuelta o de... Claro, claro, claro. O de te solté la rienda, pero el rey tiene la misma actitud. Sí, es este estereotipo de... De orgulloso, de orgulloso, ¿no? Estoy jodido, pero sé que tendrás que llorar. Y eso está hermoso. Qué belleza. Acercándonos al final, les tengo dos preguntas más, igual de suspiros. Hay una rola, me parece que es la primera, el primer suspiro, que tiene unos sampleos, no sé si son sampleos o cómo se puede decir, pero de repente hay como una voz atrás de una viejita que dice, te admiro, me caes bien. Y yo sin ti me muero. Y siempre dije, güey, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene? Pues es lo máximo. Pues a ver si no te demandan. Que sea un secreto. Ok, no se diga más. Sí. Pasamos a la segunda pregunta. Ahorita que se apaguen... Que dejemos de grabar, me cuentan. Sí, sí, sí. Ahora, tienen... Peña Nieto. Tenía lo máximo. Una cuenta falsa de Peña Nieto nos comentó el video de que se siente que me gustes tanto y decía, ay, esta se la dediqué a mi gaviota. Órale. Y fue lo máximo. Qué duro. Dato curioso. Por último, tienen un estilo muy figurativo dentro de las letras. Como que de repente se van a frases como un cometa que iba hacia el suelo. O llegaste como el sol robándome la sombra de forma gradual. Como que siempre... O esta que me encanta. Me hacías temblar como la luna sobre el agua. Como que de repente te puedes imaginar tan fácilmente lo que están cantando. ¿De dónde viene esta idea? Esa es literal. Perdóname, yo arruiné todo. ¿Me corres? No, esas frases son tuyas. Para empezar. Esas vienen literalmente de este proceso de, ay, todavía no me gusta la canción. Reviso mis notas. Ah, estaba aquí. Bueno, esa más bien viene de Cortázar, ¿no? Por eso, pero es... O sea... Cosas que quieres usar, que en un momento las recogiste. La del cometa simplemente fue como una analogía que se me ocurrió y la puse ahí. Pero la de la sombra gradual es como una variación de que yo cuando estaba haciendo esas canciones estaba leyendo... Estaba leyendo... Rayuela. Rayuela. Y también la de me hacías temblar así como la luna sobre el agua. Hay una parte donde Cortázar habla de te siento temblar así frente a mí como la luna sobre el agua, una cosa así. Y ya pues yo hago mis traducciones de situaciones a mi propia vida y las acomodo y me hacen sentir muy bonito. Porque aparte yo... Mientras leía Rayuela yo estaba escuchando canciones que me dijo David Aguilar. Oye, estas canciones se las quiero vender a Pepe Aguilar. Y yo, a ver, porque yo soy muy fan de Pepe Aguilar. Y yo tenía mucha curiosidad lo que la gente siente que le puede vender a Pepe Aguilar. Yo soy su filtro más... Puntual. Más puntual. Entonces, las empecé a escuchar y empecé a ver que tenían una relación que a mí me conectaban completamente con mi nostalgia. Porque me encanta Nube Viajera. Me encanta Por Mujeres Como Tú. Me encanta Échame a mí la Culpa. Y es el mismo formato de canción con una cosa armónica muy similar. Entonces yo dije, estoy leyendo estas frases preciosas. Y al mismo tiempo estoy escuchando estas melodías que me encantan. Pues vamos a juntar todo y hacemos una canción de amor. Y literalmente se hizo en una de O y ya. Órale. Y hablando igual, pregunta, paréntesis de Pepe Aguilar. ¿Te gustó el último cover que sacó de Sandro? De... Ah... Ay, espérate. ¿Cuál canción era? Sandro de América. ¿Cuál canción era? ¿Cómo se llama la canción más famosa de Sandro? La de... Ay, no tengo idea. Es que sacó una canción nueva. Yo la neta es que soy muy fan de Pepe cantando mariachi. O sea, la versión de Cielo Rojo es la que más me gusta, la de él. Me encanta una canción que se llama, este... Eh... Tus mentiras. Me han llevado... Tus mentiras me han llevado a los caminos más oscuros. También la de... Por mujeres como tú me encanta. O sea, como que él tiene... Él graba canciones similares. Podría ser la misma canción, de hecho. Entonces, yo estoy muy enamorado de ese tipo de bolero ranchero. Sí, es justo eso. Y este... Y lo hemos tratado de replicar a veces. Por ahí hace tiempo me encontré un tuit suyo que decía... Oigan, ¿sí quieren un disco o ya les damos hueva? Les pregunto esto. Les saco este tuit porque... O sea, ¿tienen miedo de que la gente de repente se vaya a hartar como del hype del bolero glam y así? La verdad es que nos encanta esta cosa de ser manipulador emocional con la gente. Como de si nos quieren o ya nos matamos. Hacemos ese tipo de cosas mucho. Pero porque es como en una cosa de burla de la toxicidad. No tiene nada que ver con seguir creando. No, porque al final de cuentas, si a la gente no le gusta, pues no la podemos obligar. O sea, y tampoco podemos dar por hecho que todo lo que hagamos les va a gustar. Es más, cuando sacamos dos cartas, dijimos a ver qué pasa. Porque es un bolero y en medio hay siete minutos de solo de batería y otra vez bolero. Entonces fue una cosa muy extraña. Y al final lo acabamos haciendo porque dijimos, bueno, pues es lo que queremos hacer nosotros. Entonces, ya, que pase lo que tenga que pasar. Qué loco. ¿Les tocó? Corríganme si estoy equivocado, pero les tocó pegar en una época muy extraña. O sea, cuando reventaron ustedes fue en la mera pandemia, ¿no? Pues creo que hemos sentido que hemos reventado, ¿verdad? Nuestro más grande logro es... ¿Mi más grande éxito? Nuestro más grande éxito eres tú. Nuestro más grande logro, creo, que hablo por los dos, es tener una banda de la que podamos vivir y ser independientes. Y que sea una banda de música que nos gusta y de canciones que queremos hacer y con el concepto que nos gusta, ¿no? Entonces, como que nunca hemos estado tan preocupados como de pegar o no pegar, sino de seguir haciendo cosas. Claro, pero ojalá en la cuarentena. ¿Podrían decirlo así? Nos escribieron mucho de, ustedes son mi cuarentena o cosas así, pero nosotros sentimos que me creció tanto en la cuarentena, ¿no? Siento que sí. Ya viendo los números, sí, pero no nos dimos cuenta. O sea, como que ya veníamos tocando, yendo a lugares a tocar y la gente le gustaba. Entonces, como que nosotros ya nos sentíamos como en confianza. Como de, ah, pues están caminando las cosas, ¿no? Todo bien. Pero nunca hemos sentido como de, no, ahora sí, ya somos una banda consagrada. Entonces, ¿ya tocaron mucho como, Daniel, me estás matando o no tanto? Pues los tres años. Sí. O sea, ahorita siguen tocando y así. No, pues ahorita no se puede. Pero desde que sacamos que se siente que me gustes tanto, empezamos a hacer este ejercicio de vamos a tal lugar y a ver qué lugar hay para tocar. O sea, como hasta medio... Improv. Bajá, o sea, como de, ah, queremos ir a tal. Ah, pues hay que investigar qué lugares hay. Hablamos con el lugar y, ¿podemos tocar? Sí. Quédense los boletos. Entonces, íbamos y vendíamos boletos, ¿no? Y así, así hemos estado. De hecho, nuestras primeras tocadas fueron en lugares de jazz. Porque nosotros ya teníamos la experiencia de tocar jazz. Entonces, los dueños de los lugares ya nos conocían y, ándale, toca tus boleritos. En Casa Franca. Y cuando tocaban los boleros, ¿cómo era la respuesta de la gente? Pues... Se ríe, Iván. Es que me acordé de la primera vez que tocamos en Casa Franca, que fue tu hermana y le dedicaste, ¿qué se siente que me gustes tanto? Ah, y toda la gente estaba con tu amiguita. Fue lo máximo. Estaba tu abuela, ¿eh? Sí, ha pasado por varios formatos y, pues, siempre se ha tocado donde se puede. Y ahorita no se puede. Pero... Hay que esperar. Definitivamente el mundo cambió y tal vez la música de baile tiene cierta transformación y la música de gente que está en su casa, pues, termina siendo como la música suavecita que hacemos nosotros. Tal vez por eso se sintió como esta cosa de... De conexión en el espacio contemplativo de la gente. Contemplativo. Tal cual. Ahora, nos acercamos al final, mis estimados. Les tengo preguntas bien extrañas. Pero qué música... Digo, no tan extrañas, pero también que me interesa mucho saber. Hablando ustedes, siendo músicos, ¿qué música están escuchando ustedes ahorita? Pero por gusto, ¿no? Por referencia. O sea, ¿qué escuchan? ¿Vas o voy? ¿Vas? Voy. La neta es que yo últimamente he estado escuchando una niña que se llama Rita Payés. Y ella me encanta su voz. Tiene dos canciones que me gustan, pero las oigo todo el día. Este... He estado escuchando muchos tríos de boleros. Un poquitito. Órale. Es que además este es un tobalá. O sea, ya sacamos los silvestres. Ah, y remojadito de... Remojadito. Un tantito, sí. Un taguito nomás. Mabecitos. Tú estás bien ahorita, ¿verdad? Yo estoy bien. Sí, he estado escuchando muchos tríos. Pues porque me gusta sentir así como bonito, nostálgico. He regresado a escuchar mucho jazz. O sea, he puesto mucho a Miles, a Teluños Monca. Lo nuevo que ha sacado Antonio Sánchez. O cosas por ahí. Y me gustan propuestas de producción interesantes que de repente digo, ay, esto está chido. Solo déjame... Bueno, el disco pasado de Billie Eilish me encanta. Y también el... ¿Pasado? ¿Sacó otro después de ese? Bueno, el disco que tiene Billie Eilish me encanta. Pero he estado sacando más sencillos. Yo escucho el disco. Donde viene Bad Guy, ¿no? Ajá. Y también el de Rosalía me encanta. Como que todas esas cosas... A mí me cuesta mucho trabajo diferenciar la música que me gusta de la que hago. Como que termino siendo la misma cosa. Entonces, sin querer, escucho cosas que terminan impactando en la música que hago y... Y ya. Y tú muy buen, Ivy. Yo... Escucho a Zetangana. Yo escucho al alemán, a Fantasy, a la banda Bastón. O sea, fresa, un poquito más barrio. Yo soy cholo. Yo quiero ser cholo. Yo soy el típico graffiti que dice los cholos también lloran. Me gusta un chavo que es australiano, japonés, que se llama Joji, que lo acabo de descubrir hace poquito. Me gusta... ¿Qué me gusta? Está escuchando mucho Charles Mingus después de ese día que nos quedamos con esa duda de The Morning. En general, muchos... O sea, como en los días... Depende del día que me levante. Ángel... Ángel Canales. Ángel Canales. Lo máximo. ¿Quién más? El otro, el de... Hola, Soledad. Ah. Sí, como que tengo mis momentos en los que me pongo a escuchar como Salsa de la Fania y Amigos. Toña la Negra también, de repente me pongo a escuchar eso. En general, todo el tiempo estoy escuchando mucha música. También he estado escuchando últimamente Intocable. Ah, sí. Intocable es chido. El otro día me puse el disco ese de Límite. Ah. Ajá, ajá, ajá. Bronco también me gusta un montón últimamente. Guau, qué referencias tan diferentes, ¿no? Sí. Cuando encuentran una rola que les gusta mucho, pero mucho, así que dices, güey, ¿qué es esta locura? Tipo un... ¿Qué se siente que me gustas tanto? A mí me pasó que me ponía la piel chinita, así tal cual, y dije, no la quiero agotar. Entonces la guardaba así en el refri de las rolas, ¿no? Porque a mí, si escuchas una rola muchas veces, ya no vas a sentir lo mismo que sentías al principio. Para mí sí es muy valioso no abusar de las canciones. Como las tachas. Yo soy justo al revés. Cuando yo encuentro ese crush de canción, ¿tú sí la agotas? O sea, la escucho un día completo. Me pasó con una chica de Dominicana que se llama Yendry, que tiene una canción que se llama Nena. Escuché esa canción dos días enteros en loop, en loop, en loop, en loop, porque como que yo siento que me da un placer especial poderme imaginar la canción y sentir que la estoy escuchando. O sea, como que me la tengo que aprender realmente. Entonces cuando la pongo me emociono un montón porque ya me la sé. Entonces es como una cosa así. ¿Y tú? ¿La agotas o la cuidas? La agoto. ¿Sí? Tengo igual que Ivi muchas canciones que he escuchado demasiado y casi todas tienen que ver con que la melodía me hace muy feliz. Es que siento que estamos como acostumbrados al análisis de las canciones. Por supuesto. Sí, ustedes lo escuchan de una manera muy diferente. Yo, cuando estoy en esta cosa de gozar la canción, la neta es que, por ejemplo, 20 millas de flans la he escuchado demasiadas veces. Qué buena rola. 20 millas de flans. Ajá. Pero por otro lado, pues tengo Seven Days de Sting que la he escuchado demasiadas veces. Claro. O este... Y todas tienen que ver con que la melodía me encanta, sea del género que sea. Por ejemplo, me encanta el precoro de la bilirrubina. Y a veces solo pongo la canción porque me gusta el precoro de esa canción y la vuelvo a poner para volver a pasar por la misma parte. Y... Sí, sí pasa, sí pasa. Casi todas las canciones empiezan en el cuarto grado. Eso sí me he dado cuenta que me encanta esa progresión de cuarto, quinto, sexto. Sí, hay progresiones que te hacen click, ¿no? O sea, por ejemplo, Something About Us. Ándale. Uf. Que es esta progresión muy específica que tienen varias canciones que tienen el mismo mood. Es muy loca. O sea, la misma progresión de acordes que Location de Khalid. La misma que Just the Two of Us de Bill Witters. La misma que, Buenos Aires de Nati Peluso. Entonces, como que hay progresiones armónicas, hablando específicamente como de la música, que ya tienen un mood así que no se pueden quitar, ¿no? Disculpen mi ignorancia, pero ¿a qué se refieren con estas progresiones? Los acordes de la canción. ¿Son los mismos entre rolas tan diferentes? Sí. Sí. ¡Wow! O sea, tú podrías cantar con lo mismo del intro de Something About Us todas esas canciones y quedaría bien. ¡Wow! ¿Qué es una fórmula? Son progresiones de acordes. Las progresiones de acordes son como el campo armónico donde se desarrolla tu melodía. Entonces, pues en una escala tienes 12 opciones de acordes. Entonces, indiscutiblemente desde los Beatles hasta hoy, las progresiones armónicas se repiten. Y no pasa nada. O sea, no es como un plagio ni nada. No, por supuesto. Sino más bien depende del arreglo, depende del tipo de melodía, depende de un montón de cosas. Pero hay progresiones que son bien fuertes, ¿no? Por ejemplo, esta progresión de Crip, de Radiohead, que luego esta chava, ¿cómo se llama? Lana del Rey saca una canción con la misma progresión y la melodía muy parecida. Entonces, hay una demanda porque es plagio, pero más bien es una progresión de acordes. O sea, tuvieron la mala suerte de que es una progresión apestosa, por así decirla, porque escuchas la progresión y ya te recuerda a esa canción, ¿no? Y así hay canciones así en general. Hay canciones donde la melodía es tan predominante que no puedes no irte hacia la referencia anterior. Claro. Y en cambio, esta progresión de la que te hablo que empieza en el cuarto grado de esas dos opciones que tú tienes, que hay tantas canciones tan diferentes con la misma progresión que el ecosistema es infinito. Qué locura. Para la siguiente pregunta, se tienen que acercar un poquito más al micrófono y al mismo tiempo, sin pensarlo mucho, gemir, al mismo tiempo tienen que contestar qué sentido perderían si tuvieran que perder un solo sentido. El tacto. El olfato. Órale, lo tienen muy claro. ¿Bailan chido? No. Me gusta. ¿Pero si bailas chido? No. Si bailas chido. Y bueno, ahí estamos con las preguntas rápidas. Ya nos acercamos, ya estamos en la última parte. Les quiero preguntar esta idea de, les quiero preguntar cómo le hacen para hacerlo también en redes sociales. Estaba platicando con mi querida Carol de esta idea de el humor que tiene, que parece que todo el tiempo se están riendo detrás de cada post, de cada... Eso es real, eso es genuino. Pero, o sea, ¿es 50-50 entre ustedes ahí en redes sociales? ¿O quién es el genio detrás de esos textos? Es Marco Antonio Muñiz. Sí, todos se los copiamos a Bad Bunny. No, hay dinámicas que son tendencias. Corrígeme si estoy mal. Estás mal. Estoy mal. Normalmente, digo muchas ideas todo el tiempo y algunas le hacen click a Dani y otras no. como de propuestas de dinámicas y cosas. Él lo tiene un poco más claro con eso y él es el que el 90% de las veces redacta los captions de las publicaciones. O sea, si es una mancuerra bellísima. Sí, está muy dividido. Por ejemplo, este... Por lo general Ivi decide qué foto sí, qué foto no y por lo general yo los redacto. Y en Twitter yo no me meto. Ivi tiene su monopolio de suspiros y este... Las historias y lo que sí es que Iván en Instagram interactúa menos pero cuando interactúa es muy fuerte. Por ejemplo, de los posts más exitosos que hemos tenido casi siempre han sido como este contraste que Ivi aporta. de... No sé, subimos una foto en una gasolinera y la foto decía les llenamos el tanque y eso conectó... Porque soy un naco. Entonces, pues sí, hay un balance de que Twitter, Facebook los dos, Instagram un poco más yo, este... y también hay un balance de que yo trabajo de maneras, este... ¿Cómo se llama? Mesuradas todos los días. Así como, yo sé que todo el tiempo estoy trabajando en esto pero me la llevo leve. Ivi se podría desaparecer tres meses pero el mes que aparece es intensísimo al punto que dices ay Ivi, este... ¿Qué tal que nos calmamos tantito? Sí, yo soy una persona intensa en general. Creo que estamos del mismo equipo, Ivi. Sí, chócalos. Sí, o sea, como que mi cosa es... Me gusta mucho enamorarme de mis ideas y ver qué tanto de esas ideas puedo concretar. O sea, por ejemplo, ahorita estoy súper clavado con una productora audiovisual que puse con mi novia y con otro amigo. Entonces, estoy pensando todo el tiempo qué puedo hacer, ¿a quién le puedo ofrecer un video? ¿Qué puedo hacer con eso? Al mismo tiempo quiero también producir otros proyectos de música, por ejemplo, soy productor y manager de una chica que se llama Diana Leoport que es un proyecto que empezó de cero, ¿no? O sea, yo no tenía nada, nada más que un par de canciones que había hecho y estamos trabajando lo de cero. Entonces, como que así soy. Entonces, en algún punto no estoy pero regreso y hago un mes lo que hice, lo que no hice en tres meses y cosas así. Y cuando no estás ¿en dónde estás? No, no hay nada que no se consulte con él, pero probablemente yo lo estoy chingando todo el día. Oye, si hacemos esto y él sí y esto otro, sí. Y de repente llega ese mes donde, oye, ¿dónde está esto y esto y esto y esto y esto que quedamos yo? Ay, perdón. Sí, yo tiendo a ser un poco controlador a veces. Entonces, el balance está chido porque Dani es como de, tranquilo, siéntate, tómate un café. Entonces, como que hay un balance muy chido y nos entendemos bien y nos comunicamos bastante. Entonces, es muy fácil, como que nunca se siente como tomar decisiones, siempre es una cosa como de, ah, eso está cool, hagámoslo. O, ¿sabes qué? No me gusta por tal, ah, pues hagámoslo así. Pero casi nunca nadie es como, no, no, tu idea está fea. O sea, casi no pasa. Tal cual. De hecho, no pasa. No, pues tenemos un humor parecido también y entonces, o sea, de hecho, la interacción de redes y el formato del lenguaje que usamos es consecuencia de nuestra interacción personal. O sea, realmente, esas cosas sí las decimos y sí nos reímos de esas cosas que ponemos, ¿no? Entonces, es bastante genuino por así decirlo. Bien dirían que dos cabezas piensan mejor que una. Más como se complementan tanto. Él es genio. También estamos conscientes que en esta interacción de lluvia de ideas y de aportaciones creativas, el hecho de decir no, eso está mal, solo bloquea las cosas y si nos acostumbramos a eso, pues solo va a ser que poco a poco la creatividad se vaya apagando. Entonces, tratamos como de nunca decir no. aparte de decir no es como tiene algo que ver con los complejos de la persona. No tienes por qué decirle no a nadie que te está diciendo una idea, ¿no? O sea, es como de ah, esto me gusta, esto no me gusta, esta idea, pero tú eliminar una idea por completo tiene un trasfondo como de complejo emocional, ¿no? o sea. Sí, por lo general, si yo le propongo algo, él dice, ah, podríamos hacer que funcione así, pero casi nunca es, eso jamás va a pasar. Claro. Y viceversa, así como, oye, te gusta esto, me gustaría más así. Sí, eso es la dinámica. Chido, y dentro del mismo mundo de las redes sociales, ¿cómo responden ante el hate? ¿De repente si los aguita o no tanto? No existe, el hate no existe, son los papás. La neta es que no nos ha tocado mucho. ¿Y cuando les toca? Cuando ha tocado nos ha dado risa. Alguna vez alguien nos quiso insultar diciéndonos como, son la copia barata de Aventura y de Vendra. Y de Vendra y dijimos, uy, eso suena increíble. Qué gran mezcla. le pusimos como, sí, sí, cierto. Y somos bastante irónicos en nuestro humor también, entonces cuando nos llegan a decir algo raro es como, ah, sí, sí, cierto. Y ya. Aparte luego siento que la gente describe cosas como para lastimar y lees bien las cosas y es así como, eh. O sea, como, hay de los primeros comentarios en este video de qué se siente, es como, ay, sí, los milenios descubren los boleros y nosotros, pues sí, pues sí, no son de esta época, ¿no? O sea, siempre hay una, aparte siempre hay una cosa de verdad en el fondo, entonces. ¿En el fondo del hate? Ajá, o sea, y como que, y no porque, no porque sea importante recalcar esa verdad, sino el formato de por qué esa persona lo está diciendo así tiene que ver con él, no contigo, ¿no? Entonces, también ya somos más grandes, no somos unos chavitos de 20 años que, que tengan dudas de por qué te están diciendo eso, ¿no? Nosotros ya pasamos muchas cosas y es muy fácil para nosotros hasta ahorita, que no hemos tenido tanto hate, decir, ah, jaja, bye, y ya. Tal cual. Y dentro de este mismo mundo donde comparten rolas, donde hacen música, ¿sienten que si de repente escribieron, produjeron, y pegó tan duro la de que se siente que me gustes tanto, esa ambición de que, de que fue tan exitosa esa canción, ¿sienten que dicen hay que usar esta misma fórmula para otras cosas? O sea, como que esa ambición de, de pegó. Eso se platicó hace como dos días. Órale. Literal, literal. Y fue así como de, no tenemos otra canción así que, que tenga ese humor, este, pero por otro lado no estaría chido forzar a que nazca otra así, sino que fluya natural. Si un día sale, está chido. Si no, pues no pasa nada. Porque aparte, o sea, viéndolo ya en el análisis de, de las canciones, la verdad es que a 10 pasos también le ha ido muy parecido a que se siente que me gustes tanto. Entonces es como de, pues para qué nos preocupamos. Y lo que sí es que justo no hay otra canción en nuestro repertorio que tenga ese humor de que se siente que me gustes tanto y que diga, si tú te vas, yo me voy también, ¿no? O sea, esa no existe. En nuestro repertorio es única. Y si alguna vez sale alguna letra que sea así de chistosa, pues qué chido y se saca y a ver qué pasa, ¿no? Ole. Pues llegamos al final, mis queridos hermanos. Necesito una cubeta, ya no puedo más. Hace cinco años lo dijiste en una entrevista, yo solo quiero hacer música y experimentar y no tener, por así decirlo, un solo tema de conversación. Ahora tienes que la cumbia, que el electrocumbia, que el, tienen el bolero, tienen tantas cosas tan chidas y digo, esto no es una pregunta ni mucho menos, pero es, gracias por la música que hacen, gracias la neta por que... Salud por ti, gracias por la invitación, el cuerpo que nos expones en las redes sociales. Esa tú, el de su hermano. El de mi hermano. Ah, sí, es cierto. Pero antes, para terminar, dos cosas. La primera, ¿se pueden rifar, por favor, tantito un que se siente que me gustes tanto? Solo ese verso. A ver, pero cántate un ratito, échate un cachito del pre-cor. Y si te doy mi vida y no es de tu medida, amor, verás que el mejor sastre es hacer un desastre con mi corazón. ¿Qué se siente que me gustes tanto amor? ¿Qué debo de aceptar que tengo miedo de tu encanto? que se siente que me gustes tanto amor que si un día tú te vas con alguien más, yo voy también. güey, aguja escarlata. Bendito. Muchas gracias, hermanitos. Algo con lo que quisieran cerrar, sé que es una pregunta bastante ambigua, pero ¿qué les gustaría cerrar a la gente que nos está escuchando? Si el norte fuera el sur sería la misma tontería. Apoyen a la música independiente, por favor. Es muy importante el contraste sónico que hace la música independiente con la música de las disqueras. A veces. Entonces, es importante. Ah, es importante. Es importante, no es que siempre pase, pero si a usted le gusta una banda independiente, apóyala. Y si no, pues no pasa nada. Padrísimo. Salud. Hermanos, ¿dónde podemos encontrarlos? En todas partes. Yo sé YouTube, Facebook, Twitter, arroba Daniel Me Estás Matando, en Twitter que es DM Estás Matando, DM Estás Matando, en todas las plataformas de música es Daniel Me Estás Matando, en Facebook es Daniel Me Estás Matando y mi teléfono es... Ligue y Ligue. Ligue y Ligue. Ya, aprovechen. Ligue y Ligue, lo ponen en su celular y es mi teléfono. Muchísimas gracias, hermanos, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Mil gracias por la invitación, estás precioso, gracias por existir, gracias por tu outfit, por su producto. Arrogadito, como me dejaste el corazón al conocer. Nos vemos a la próxima en Café con Mezcal. Chao. Bye. Chau. 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 Chau.